para un pan para un punto pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directito estamos el día 19 ya sabéis de la serie 100 días de morir de 7 days today intentamos no morir en 100 días si morimos se acaba la serie vale así que vamos a entrar no morir y vamos a empezar ya como siempre cada día que no me acuerdo lo que hice el día anterior vamos a ver lo que tenemos por ahí la fragua lo que tenemos en las mesas que se estaba haciendo creo que estaba haciendo bombas minas anti persona para poner nos faltan estamos el día 19 creo nos faltan 19 18 11 días nos faltan para que venga los zombies de mientras por lo mismo iremos haciendo misión citas iremos cogiendo luz de por ahí y nos vamos armando de pinchos de minas de munición y eso lo que vamos a ir haciendo de vez en cuando vamos a hacer alguna misión para subir bastante de nivel y así vamos vamos a ver lo que como tenemos el día vamos a verlo ahora a ver qué estamos haciendo estoy usando un zombi afuera no me lo parece a ver que se estaba haciendo aquí pegamento vale de acuerdo ahí está haciendo pegamento aquí esto estaba todo aquí están haciendo balas perfecto y aquí creo que también está haciendo balas no también vale y minas también y vale se está haciendo bastantes cosas y cinta esto como va el tema materiales bueno había plomo aquí aquí ahí no hay nada de hecho voy a coger este plomo lo voy a poner aquí aquí para ir contiendo algo esto bueno había un poquito aquí de esto que voy a poner aquí en medio también ahí estamos y aquí no se está se está poniendo arcilla vale arcilla hay que pillar hierro muchísimo hierro por lo que estoy viendo muchísimo tengo que ir de reparación si voy a comer un poco me llevo comida y nos vamos a mientras que se hace todo esto no vamos a ir a picar un poquito o sea me voy a comer uno de estos me voy a llevar 10 de carne quizá me va a llevar un poquito más a lo mejor 20 me voy a llevar bebidas y llevar café así no me canso de hecho hay que hacer hay que hacer café tenemos 20 nada más de café pero bueno ya haremos con 5 no me va a llevar 10 de café esto lo dejo y luego agua normal por si acaso muy bien perfecto pues vámonos a picar vámonos y que picamos vamos a ver qué picamos creo que voy a ir a a ver un momentito creo que voy al hierro que tenemos aquí dos minas y están al lado de casa así que el scope vámonos vámonos a picar un poquito de hierro para 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 creo que me llevo todo no me dejo nada vale todo recto de hecho hay dos una la de la otra una creo que más joven que la hice hace tres o cuatro días a ver ojo aquí hay una ya dónde está creo que están más joven no o no o si hoy esperar un momento porque como se caiga todo como se caiga todo no tenemos claro voy a dejar esto por aquí ok vale lo tengo por aquí aquí había huevos vamos a ver si hay huevos no hay huevos vale venga vamos aquí a ver ah vale vale había picado vale pero no había terminado no no voy a pillar voy a pillar un momentito madera vale ya sé lo que pasa que la había dejado como abierta pero no había picado me parece creo todavía así que vamos a abrirla ahora y un poquito de esto para hacer escaleras y nos metemos por aquí por aquí por aquí vale entonces deje esto puesto perfecto ok entonces voy a pillar el pico ahora vale perfecto ahora ya podemos cerrar aquí ok y seguimos picando voy a hacer un piso más y ya está ok y aquí ya podría picar la pared vamos a picar yo lo aprovecho todo aprovecho absolutamente todo no bajo como 8 pisos o 9 abajo y luego empieza a picar porque es una gilipollez porque si no estamos desperdiciando lo de los pisos superiores así que siempre hay que picar al principio todo que se cae que se caiga no pasa nada que se caiga vale vale una vez estamos aquí ahora ya sí a ver un momentito picamos aquí vale pico aquí también primero me tengo que vale tengo que saber dónde estoy porque aunque mires para arriba este es complicado aunque mires para arriba y mires el suelo pero no sabes bien bien cómo estás haciendo sabes un poco complicado pero no hay que hacerse un espacio aquí antes de nada y vamos a pillar hierritos vamos a pillar una buena atacada de hierro una atacadita de hierro lo vamos a hacer una misión cita de level 4 a ver chicos el otro día hice ya sabéis que hice una de level 5 sin problema bien todo bien bueno sin problema ahí estamos pero claro tiene que saber que se gasta mucha yo necesito mucha munición para el día de los zombies y la misión de level 5 se gasta muchísima munición vale no lo mismo que la de level 4 entonces sale más a cuenta hacer una de level 4 así que eso lo que vamos a hacer tampoco es una exageración el loot nuevo que te dan así que bueno hay alguna cosita que te pueden dar level 6 y tal pero no siempre así que lo suyo es hacer una de nivel 4 vale me cansado vamos a ver por aquí es hora de tomar un coffee a bueno sí pues mira es hora de tomar un coffee la verdad cuánto pillado ya pillado a vale y esto podría es que esto es el doble experiencia lo voy a usar durante cuatro minutos esto va genial esto va genial que lo voy a usar para picar nunca lo uso y ahora lo voy a usar con la experiencia que nos dan brutal brutal vale perfecto ahora pillado a la palabra ahora después ahora después es que con el hierro me da muchísima más experiencia vale perfecto vamos vamos que hay que ganar experiencia aquí a saco vale y esto ahora lo le metemos con la pala donde está la subida y vale me podría ir para aquí un poquito a ver lo que hay piedra también que no está nada mal piedra hay que pillar también vale aquí picamos esto también ya lo dejamos al nivel vamos vamos no sé a vosotros pero a mí me relaja muchísimo picar es una pasada y me estoy dejando todo esto aquí me pica por aquí y lo tengo es que claro que estamos picando ahora con el de con el pico level 6 ahora ya que yo digo que es raro que se rompe súper rápido tengo que estamos picando con el pico level 6 ahora no el de level 4 del otro día y esto se nota muchísimo cuánto por cierto cuánto pilló antes creo que pillaba 30 y pico o se sentía algo con una picada a ver ahora 73 no está nada mal hola hola dónde están estos aquí claro es que a la que suelte esto no tengo fuego ni tengo nada tío sí 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 lo sé lo sé lo sé pero es que no veo nada tío como habrá no lo había pensado como habrá a ver un momentito pero 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 es que no le he pensado que no tengo fuego ni tengo nada aquí tío a ver equipar 23 y 4 vale 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 puedo subir subir voy a subir voy a subir cierro que estará vivo todavía no no está vivo vale perfecto tranquilo con tranquilidad vale no sé si me he traído la pala me ha traído la pala la verdad para así que me ha traído aquí perfecto ok vamos a acabar un poquito que hace falta creo y despejamos un poquito ahí estamos despejamos despejamos que hace falta cuánto me dan por acabar esto vale bueno me da el doble cuatro minutos cuánto me queda un minuto y pico todavía un minuto y pico un minuto un minuto y pico todavía para picar vale vale tiramos esto vamos vamos seguimos picando vamos vamos a ver si subo un nivel aquí subimos un nivelito y lo estamos subiendo a lo de las explosiones creo lo estamos subiendo creo que sí vamos vamos tenemos que ir a matar animales eso mira es una cosa que tenemos que hacer un girar al huerto matar animales pillar yuca matar animales para que me den hueso sobre todo hueso necesito hueso y mucha carne vale para tener carne ahí y no estar pendiente todo el rato como de la comida de mientras que hacemos lo del huerto que ya sabéis del batido zumo de yuca para no tener que comer más hacemos batido zumo yuca y listo nos olvidamos de la comida pero animales siempre va a hacer falta para los huesos para el tema de hacer kits de reparación etcétera etcétera minas para hacer pegamento vale se ha acabado ya no 42 se ha acabado ya lo de la experiencia 70 y quitamos 70 o sea 71 de hierro cada picada quedamos no está nada mal la verdad vale a ver que yo me concentre aquí un poquito vale aquí tenemos que picar y aquí también aplicamos todo esto y hacemos un hueco me tengo que agachar ya sabéis que agachado se escucha mucho menos vale de chill tranquilito parmeando tranquilito vale hostia agotadísimo tío vamos a esperar un poquito y vemos a ver cómo va el tema vale bueno hemos abierto bien más trozo por ahí pero bueno ahora lo arreglo yo enseguida por aquí vamos a picar por aquí y lo que vamos a hacer es despejar las betas a ver dónde están vale pero para eso necesitamos como un pequeño perímetro y así despejamos lo de la pared lo voy a dejar no voy a seguir abriendo más por ejemplo esto está roto ahora podría seguir picando a ver hasta dónde llega la beta y por aquí igual pero vamos a dejar este pequeño redonde voy a arreglar esto un poquito más vale voy a arreglar un poquito más por ejemplo voy a aplicar un poquito más por aquí y luego ya si eso picamos el tema pared vale y bala para despejar lo que pasa que con la pala no tengo no tengo luz no tengo luz así que tengo que tener un cuidado tengo que tener mucho cuidado tanto hemos picado ya de hierro pero llevamos nada con el level 6 que tengo no está mal he picado 6 12 14 mil y pico no está nada mal no está nada mal necesitamos hierro necesitamos darnos caña ya en las cosas en arreglar en mejorar la casa porque parece muchos días pero no lo son luego tardas un día en poner las minas otro día tardas en yo que sé hacer a cualquier cosa es que tardas un día entero en hacer algo o en conseguirlo para hacerlo hay que tener mucho cuidado que no nos pille el toro y armas me gustaría conseguir algún arma más aunque sea repetida repetida de hecho creo que voy a hacerme alguna metralleta más me da igual si está repetida pero me hace una metralleta más si tengo partes de metralleta claro a ver un momentito vale de hecho voy a haberme otro café y voy a comer un poquito esto por aquí vale entonces las habilidades estábamos en creo que estamos aquí en es perdón de mansiones perfecto la segunda que me pide el level 3 ahí tengo uno tío no se lo voy a poder poner la patata bueno da igual poquito a poco y parkour también me interesa de hecho creo que le voy a poner a parkour primero me interesa más ahora parkour ahora ya que tengo un 10% más de daño en las minas me interesa que la mina explote y muera un zombi o sea no me interesa que se levante luego por si no es como si no hubieras hecho nada entonces con un par de puntitos o tres en lo de las minas yo creo que está bien ya le metido uno está bien ahora uno parkour también tiene pero necesito ponerle más en parkour para poder saltar libremente en caerme y no hacerme nada no romperme ningún hueso necesito hacer eso vale por aquí está todo bien por aquí todo bien qué pasa qué pasa vale perfecto ya está todo lleno de hierro tío muchísimo hierro por aquí vale que podemos despejar más las paredes las paredes están llenas de hierro vale perfecto ahora ya más o menos tengo como la redonda sabes ahora vamos a despejar más más hierro de las paredes lo último es el suelo siempre aquí despejamos hasta ver dónde llega si se derrumba el techo pues no nos importa da igual lo sacamos nos dan arcilla y seguimos me interesa saber qué extensión tiene todo de hierro aquí hasta dónde llega vale esto tiene pinta de aparte yo creo que me va a comunicar con la otra con la otra mina no sé por qué me da a mí que me va a comunicar con la otra es que aquí hay hierro también es que es una pasada es que aquí también hay y también no hay tú vale esto que me da arcilla no sé arcilla aquí se aprovecha se aprovecha todo todo lo aprovechamos todo vamos a ver el momento dejar un momento que vea una cosa a ver y al mutito a ver que estaba donde está lo d Funciona bien el volumen Vale, que ayer me pasó esto Perfecto, funciona bien el volumen, todo bien Vamos Vale Vale, esto lo hemos despejado ya Lo de la pared, bueno, sigue un poquito, ¿no? Por ahí Sí, sigue un poco, sigue un poco, creo Bueno, tampoco mucho, es piedra ya No, pero sigue por el suelo, sigue Lo que pasa es que es piedra lo que hay aquí Picamos, picamos, hay que despejarlo todo Hay que despejarlo todo Vale, se mete por ahí No sé si habrá más Por aquí hay más, seguramente Lo despejamos Hay un poquito más, seguimos picando Con tranquilidad, si pillamos piedra va bien porque tenemos que hacer adoquines también Tenemos que hacer arena y todo, o sea que Perfecto, no hay problema Vale Vale, perfecto Venga, picamos Y ya con el poco hierro que me vaya a dar ahora Despejando esto Esto lo dejamos despejado y la próxima vez que vengamos Nos metemos aquí a full con el hierro Pero ahora lo dejamos así Como despejadito Perfecto Ya está Vale, eso llega hasta allá Esto Vamos a picar un poco por aquí Para despejar Esto sigue Buah, de dos hostias No puede ser que de dos hostias me cargo Lo que es la pared, tío Lo que es De dos picadas, eh De dos picadas Tremendo Del hierro de más Y eso que tengo modificador Para hierro Vale Vale, esto se mete hasta aquí Se mete un poco más Vamos a picarlo He subido de nivel Subido de nivel No sé ni qué nivel soy ya, eh Ahora lo miraré A ver Vale Perfecto Perfecto Vale Seguimos Ok Vale Vale Aquí hay una vetilla Pero le voy a dejar que tampoco es demasiado grande Por aquí sigue también El hierro Yo creo que comunica con la otra que tenemos fuera Vale Vale, ya hace falta Voy a traer unas cuantas antorchas Porque hace falta Hace falta luz aquí, eh Un poquito de luz Un par de antorchas de velas Tengo grasa animal ahí en casa Así que le meteremos Vale, voy a bajar un nivelito más Bajamos un nivel más Ahí estamos ¿Cómo voy de comida? De comida voy bien De bebida quizá Un poquito más Hay que darle Vale, voy a beber y a comer un poquito A ver, voy a comer primero Ok Ya con esto ya está Y vamos a beber un café Vamos a esperar un momento Que suba la energía O sea, lo que es la estamina ¿Cuánto llevamos? No llevamos mucho tampoco, eh 6, 12, 20 y algo Bueno Bueno, no está mal Lo repartiremos Entre las 3 fraguas Pero es que casi de 2 hostias el hierro, eh Increíble ¿Zombis? Zombis Vale, perfecto Mientras que tenga el efecto café Bueno, todo va bien Pero ahora que notemos el efecto café No dura nada La estamina Y eso que tenemos Eh, tiramos a orio A tope Vamos a ver Vale, eso A ver, estoy comparando ahora mismo mentalmente Que estaba pensando Digo, hostia El pico del otro día Nivel 4 El que tenía acero Que me ha ido súper bien La verdad Pero claro Ahora pillar este level 6 De acero Brutal No sé si tiene un pico Level 6 de acero En todo lo que llevo jugando A 7 days Level 6 Level 5 puede ser Que haya peñado uno Pero level 6 No sé si he pillado alguno algún día No me acuerdo Pero esto es una barbaridad Y eso que me falta algún modificador Que otro por poner Todavía No sé si está completo Los modificadores Del pico No lo sé No tengo ni idea Nah, esto lo pico así Con esto No me importa Yo creo que vamos a hacer Nada, esta capa Y ya está No voy a picar más hierro No voy a picar más Vamos a ir a picar Un poquito de carbón Que sí que hace falta carbón Un poquito de Bueno, latón Tengo puntas también No, yo creo que carbón Y pólvora un poquito Hay que ir a picar Carbón y pólvora Porque piedra ya Con la que cojo aquí Y la que tengo en casa Sin coger directamente piedra La que pillo indirectamente Vale Vale, yo creo que con esto Ya va a estar bien Nah, pillar unos 40.000 De hierro Así y ya está bien La semana pasada Se nos fue un poquito Nos vinimos un poco arriba La semana pasada Picando hierro Bueno, si pillamos cuánto era Casi 90.000 o algo así Pillamos Una barbaridad Nah, pero esta Con un poquito Más que nada Porque ya tengo ahí en casa Acero Tengo Para hacer bastantes cosas Pero claro Es que el acero Luego se gasta enseguida Es que te pones así Y dices Ah, tengo ¿Cuánto tengo? 15.000 de acero Vale, lingotes ya hechos Eso no es nada Te gasta en un momento Ya se me ha gastado la estamina Hay que esperarse un poquito Vale Pues ya está Limpiamos esto de aquí Y ya nos vamos Limpiamos esto ¿Cómo tarda la estamina? En regenerarse tú Es una pasada Vamos arriba Vamos 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 Ya con esto Ya Está guay porque está cerca de casa ¿Sabes? No tenemos que ir a tomar por saco Es lo que me gusta De esta mina Y la de al lado Que son de lo mismo Ahora veremos A ver Que no sé si tengo alguna De De carbón por ahí Abierta Creo que sí Pero no sé si estaba ya como gastada Tengo que buscar otra de carbón A poder ser cerca de casa No me quiero meter en el desierto No me quiero meter en Me tendría que meter igualmente Ya hay gritón ahí Perfecto No te preocupes No te preocupes Un momentito Me cojo la de bombeo mejor Este hay que eliminarla No hay que dejarla gritar Que si no No la lía Hola compañera Toma por saco Lo siento compañera Claro pero ha gritado Espérate un momentito Ha gritado Así que vendrá alguien Tiene que venir algún zombie seguro Si ha gritado Esta tía No la va a liar Hola Bueno por el momento No viene nadie Perfecto Es raro Porque estamos al lado del desierto Raro que no venga nada Nada como cosa Y nadie como persona Bueno personas no hay aquí No viene nada Vale a ver ¿Dónde estamos? Despejando esto ¿no? No si ya nos vamos a ir Estamos despejando Este Este piso Ahí estamos Es que mirar O sea acabo de bajar Y picar ¿no? Pues mirad Lo que yo he picado ya Nada ¿eh? Que llevo 15 segundos Llevo 1000 ya Picado Vale pues ya está Espera voy a picar un momento Esto para despejar Y esto para despejar también Despejamos aquí Que veo que se mete muchísimo El hierro hacia adentro O sea hay muchísimo hierro aquí Se mete mucho Vale ahí se acaba Perfecto Perfecto Ya para la próxima vez Lo dejamos así un poquito limpio Ahí está Limpito por ahí Limpito por ahí Aquí se mete muchísimo Hacia adentro el hierro Espera un momentito Despejamos aquí un poco Vale Y aquí también Despejamos Ok Esto lo picamos Para que no se nos caiga encima Perfecto ¿Qué más hay por aquí Para limpiar? Esto quizá Y Básicamente Bueno podremos limpiar muchísimo Y mira Mira todo lo que sale Dentro de esto Pero bueno Ya tenemos hierrito aquí Para picar de momento Así que nos vamos a ir ya Y voy a dejar el hierro fundiendo Que creo que no hay nada fundiendo Y está gastando ahí madera Así que vámonos Esto Vamos a cerrarlo Me he dejado por aquí la moto Ahí está Vámonos Vale Y ahora las 3 y 521 En el juego Ojo Yo creo que buena hora Muy buena hora La verdad Una misión level 4 Que tenemos Vamos para adentro Uepa Y dejamos el hierro Vamos a ver Aquí ¿Cuánto hay de hierro? 8.000 Bueno aquí se puede dejar ¿Cuánto tenemos de hierro? Por eso Uf Tengo bastante Está bien Vale Que había aquí piedra La vamos a quitar ¿Vale? Ya está bien de tanta piedra Vamos a poner hierro Y hierro por aquí Por aquí No tenemos hierro tampoco Vamos a poner hierro Tenemos 6.000 Solo de arcilla Vamos a poner aquí La arcilla Ahora volvemos Para meterle Para meterle más Vale Aquí tenemos 8.000 Voy a meterle este hierrito Por aquí Creo que 8.000 es mucha Aquí hay 6.000 Creo que voy a meter Más arcilla aquí Vale Que vaya quemando Lo demás Lo vamos a dejar allí Y cuando falte Lo metemos Vamos a ver Hierro Hierro La arena La piedra Fijaos la piedra que tengo Sin picar piedra Indirectamente Es tremendo Vale Tenemos que ir a por A por carbón A por carbón Vamos a ver Munición Como no tengo la eagle Mira Es que tengo aquí Bastante balas Pero no tengo la eagle todavía Así que esto Lo voy a desguazar ¿Qué más desguazo? Por un momento Tengo 6.000 7.000 8.000 Voy a desguazar este también Para tener latón ¿Qué más? Vale Tengo para hacer Materiales Los materiales Quiero dejar esto Las escaleras Quiero dejar esto Quiero tomarme esto Ahora cuando haga la misión En alimentos Vamos a dejar esto Voy a comer un poco Y voy a comer un poco Ya está Dejamos esto por aquí A ver Vale Nuevamos munición Nos llevamos bebida Luego pillamos siempre Haciendo la misión Bebida O sea Tampoco Tampoco es necesario Siempre me gusta Llevarme como una ¿No? Para Espera un momentito Me gusta llevarme siempre Como una Por si acaso Necesitamos algo Esto lo dejo por aquí también Aquí Esto me lo voy a tomar Esto Lo voy a dejar En la caja de 7 days Creo Va a ser lo mejor En la caja de 7 days Vamos a dejar esto Porque los frascos Y todo esto Los dejamos aquí Para hacer Batido Y para hacer Algunas cositas más Vale ¿Qué más me voy a llevar? La madera La voy a dejar aquí ¿Cómo va esto de madera? 4.000 5.000 Esto lo voy a dejar por aquí Ok Perfecto Creo que es hora de Meterme los casquillos aquí Y seguir haciendo munición Antes de irnos Sí Tengo que seguir haciendo Munición A ver Latón Es que no quiero gastar Quiero hacer acero Tío Necesito arcilla A ver Puntas De bala Vamos a hacer Todas las que podamos 3.000 y pico No importa Aquí Tenemos plomo Y latón Vale Entonces Puntas de bala ¿Cuántas? Tenemos 600 Y casquillos 245 Perfecto Nos llevamos esto Y aquí No llevamos Nada Y aquí Nos llevamos Latón Plomo Casi no hay latón Hay que poner para quemar 8.000 6.000 ¿Y aquí cuánto hay? 5.000 Ponemos aquí La arcilla Vale Vamos a dejarla así de momento ¿Vale? Que se vaya haciendo Lo que quiera Lo que sí que voy a hacer Es pillar Aquí las partes de munición Que tenemos 720 casquillos Y aprovechar para hacer balas Tío Que luego Tarda mucho en hacerse Me llevo esto Y yo creo que con esto Ya está No sé quién tiene menos cola Yo creo que El otro va a ser A ver Uff Tiene nada aquí en este 9 minutos 57 Bueno Vamos a ponerlo aquí Venga Buenas son Volvemos a dejar Ok Y ok Ok Pólvora estamos bien La verdad De momento estamos bien de pólvora Pero bueno Habrá que picar más adelante Materiales Sí Esto es lo que estaba pensando yo Son 59 minutos 5 minutos 43 Vale Vamos a hacer pinchos Aquí De hierro Con 100 Con 300 ¿Cuánto me llega? 75 Nada más Pues lo hacemos Todos Mira Se ha hecho todo esto De munición Nos lo vamos a llevar Para aquí Y metemos esto 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 Y esto A ver 2 3 4 Y metemos esto También No hace falta tanta munición Para ir a hacer el Vale Esto lo podría desguazar Porque no voy a usar La ballesta La verdad Vamos a desguazar No está mal De munición Y esto también Lo voy a desguazar Ya se va llenando esto Pero necesitamos más Vale Vale A ver Que más A ver si podemos dejar aquí El latón Dejar aquí Mira Todavía tengo aquí Para hacer A ver Vale Se sigue haciendo Ok Y aquí También No hay nada para hacer aquí Creo Plomo Venga Vamos a hacer Vamos a aprovechar Puntas Y casquillos Aunque sean poquitos Da igual Lo que sea Es bueno Perfecto Esto me lo llevo Me lo llevo Para los materiales Perfecto Vale Pues nos vamos a ir ya Voy a ver un traquito aquí Al Al té Tengo bastantes Acero forjado Tengo bastante Dos, tres, cuatro, cinco No está nada mal Vale Tengo un poquito de pólvora Necesitamos Las dos cosas Pólvora y Y carbón Vale Vámonos Mira ya lo que decía No sé si tengo comida aquí Pero ya necesito Comer algo Con lo poco que me voy Me voy a llevar una de estas Me la llevo Vale Pues vámonos Ahí se queda todo ¿Y esto cómo va? 101 ya se ha hecho Desactivamos Y aquí está esto Metemos aquí Vamos bien De minas también Está bien Vamos a hacer muchas más Pero no está mal de momento Casi 500 pinchos de hierro No está mal Pero está bastante bien Vamos a dejar eso Que queme Bueno es que Con el hierro se hace todo Se hace los pinchos Se hace Se hace todo Tío Clavos Necesitamos muchísimos Esto necesita reparación No Necesita cargar Vale Necesita la El fusil del táctico Por ejemplo Si me hago un táctico Aquí ahora A ver un momento ¿Qué hago con level 4? Porque a lo mejor Estoy con level 4 Y me voy a hacer level 5 Exactamente Me puedo hacer level 5 Necesito 15 Partes de metralleta A ver un momentito Vamos a mirar A ver Partes No sé si tengo metralleta Esto sí que no lo sé Ah sí Tengo 11 No puedo Porque claro Ando con 2 de nivel 4 Me puedo hacer una level 5 Vale Me hace falta metralleta Ok Qué lástima Bueno Si tiene el vendedor Le compro Es una cosa Que le podría comprar Ahora no Que no vamos a hacer la misión Pero cuando volvamos Vámonos Es una cosa que Por cierto Para que no nos quedemos tirados Y es muy peligroso Echarle gasolina por ahí Le voy a echar aquí Mira Y el latón está aquí Echamos un poquito de gasolina La volvemos a meter Ahí estamos Esto me lo voy a comer Esto me lo voy a comer ahora Esto lo dejo por ahí Y let's go Vámonos Volvemos a mirar después Vamos, vamos Un kilómetro No sé cuál será De hecho A lo mejor Lo hemos hecho ya A lo mejor Ya la hemos hecho Esta misión Apago las luces Para no gastar Ah y tengo un puntito Tengo un puntito Creo por ahí A ver, a ver, a ver Creo que tengo un puntito ¿Dónde estaba lo de agilidad? Ah, que no puedo meter Ah, sí, a parkour Sí, que le puedo meter uno A parkour Reduce el costo de resistencia A los saltos un 10% Aumenta la distancia segura De caída en un metro Esto me viene genial Voy a meterle un a parkour Vámonos Podré saltar un poquito más alto Sin que me pase nada Hombre, un metro es un metro Vamos, vamos Me cunde mucho también Que cuando saltes No te gaste energía Me cunde muchísimo Sobre todo cuando estás Huyendo de De los zombies Tío Toma por saco Vámonos Ya sabéis que yo me voy parando Para todo Para los animales Para todo Me dan carne Recursos Huesos Y sobre todo experiencia Que es lo que nos hace falta A ver si veo yo aquí Algún puma Algún osito Vamos tranquilitos Vamos tranquilitos Mira que hay un zombie Pero aquí no hay No hay lobos No hay nada Sí, sí Te adentras en la nieve Sí Si te adentras en la nieve Sí que hay Vamos, vamos 2.200 de experiencia Hay un zombie por ahí Que son 3.600 Creo o algo así Creo que es un verde De esos gordos Y seguramente Que haya alguno Más que de más Pero Te metes en una buena atacada Cuando te salgan 10 o 12 En una buena atacada Te puedes sacar 30.000 tranquilamente 1.200 esta Está mal Esta corre muchísimo Esa zombie Esa del mono Y esta Esta es la más loca De todas Fijaos como corre Y es de día 1.200 solo A mí más peligrosa Esa que este Por ejemplo Y te da 2.200 este A ver Gallina ¿Quieres morir? Gallina Es que de verdad No está mal Una gallina Te da ¿Cuántos huesos? 6 huesos Una gallina No está nada mal La verdad A ver Vamos a meterle aquí Todo Esto Y esto 9 de carne No está nada mal Tampoco Tengo muchísimas monedas Muchísimos ducados Tenemos Que si no me sirven Oye Compraré parte de metrallitas Si hay Si no hay Pues hacer Casquillos De bala O sea Así de claro Vale Lo tengo aquí al lado Menos más Al lado de la carretera Uy Este sitio No me hace mucha gracia No No me hace mucha gracia Este sitio La verdad No me hace mucho No me gusta este No me hace mucho De hecho Antes de entrar ahí Sabéis lo que vamos a hacer Porque van a venir Un montón de zombies Seguramente Es que siempre antes De empezar la misión Vienen como 400 Venga Cascarla Siguiente Os estoy esperando ya Si ya sé lo que Ya sé que vais a venir Por un sitio y por otro Vais a venir Uy Que raro Que cosa más rara Este sitio No me hace mucho Pero bueno Entraremos Vale Que linterna Pues No voy a querer linterna ¿No me hice una chorrada Que no se pueda en este juego Por ejemplo Llevar en una mano A la linterna En otra alarma Un poco chorra Una verdad Lo voy a dejar aquí todo No quiero Vale Pues no viene nadie ¿Sabéis lo que voy a hacer? Me voy a llevar esto Pero a veces Un level 4 con escopeta No las tengo todas conmigo Vale Sobre todo cerrado ahí Perfecto Vamos tranquilitos 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 Venir Venir Si me da igual Me da exactamente Lo mismo que vengáis Venir Venir Venga Segundo Voy a entrar aquí Un momentito Cerramos aquí ¿Esto comunica Fuera? No Comunica una salita Muy rara Y ahora vendrá gente Fuera Ahí aporreando la puerta Plan, plan, plan Venga Lo sabía Si, venga, venga Si, tranquilos Aporrear la puerta Claro que si Aporrear la puerta Ahí estamos Que no sois de la misión Pero bueno Estáis aquí para dar por saco Todo el rato Dándole a la puerta Vale Lo primero A ver Esto lo hemos investigado Vale Ya te vienen aquí Los 400 ¿No? Uno por aquí Vale Y los suministros Tío Despeja y suministros Aquí Bueno, vamos tranquilitos Tenemos mucho tiempo Vamos a ver Que hay una mochilita Por aquí Sobre todo Cuidado con los zombies Hay una mochilita Por aquí A ver que hay Otra vez Otra linterna Lo mismo que el autobús Lo mismo Vamos tranquilitos Muy bien Aquí hay otra puerta Que está cerrada Súper tranquilitos Vale, aquí hay algo Hierro no quiero para nada De momento Vale, por eso lo hemos revisado Perfecto Aquí hemos dicho Que aquí dentro Luego ya no hay nada más Bueno, hay cositas aquí Que no hemos visto A ver si hay algo Me puede sorprender A veces sale alguna cosita Que no tiene nada que ver Con este sitio Y la química Que no lo hemos revisado Plomo Que no lo quiero yo ahora Que estos sitios Suelen dar mucho loot Y es mejor pillar el loot Vale, aquí hay algo No, carne podría Ni nada Bueno, esto tela Que nos podría dar Aquí hemos dicho Que ya lo hemos revisado Vale, adoquines Pero vámonos Vale, este sitio Esto ya está revisado Vamos a entrar aquí Tengo frío, eh Cuidado Vale, por de izquierda A derecha Como siempre Por aquí hemos revisado Esta no se puede abrir Hemos dicho A ver Nada Yo en fila No os preocupéis Los pongo en fila Yo Si no se ponen ellos Ya los pongo yo En fila Vale Vale Voy a revisar primero Toda esta parte de abajo Antes de subir Cerramos Siempre cerramos las puertas Aquí siempre cerramos las puertas Hay que cerrarlas Tío Si no nos linchan Aquí ni nada Qué raro que haya habitaciones Que no haya nada Tío Muy raro, eh Simplemente El hecho de haber habitaciones Por haber Vale Esto está cerrado ¿Por qué está cerrado? Necesito entrar Vale Bueno Un poquito de tela Huesos Vale Empieza a dar por saco Y aquí carne podría Que no sé si pillar ahora mismo Porque la verdad Me va a llenar de luz Pero No consigo nada Con eso, tío Tranquilo Relajado Relajado Mira Pegamento gratuito Si me das más Perfecto, eh Vamos Vale Relajaos Voy a entrar aquí primero Chicos Voy a entrar aquí primero Oh Receta de carne y patatas Perfecto Vale Aquí ni nada más Bueno Si está la planta de arriba Esta Yo supongo que ahora Subiremos arriba Eh Entramos a esta habitación El carro no lo he mirado, ¿no? Creo que no lo he mirado el carro Uh Hostia Tendría que salir Eh Fuera A dejar cosas en la moto, eh Relájate Relajaos 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 Ah, que están fuera La madre que los parió, tú Si están fuera Hostia, y parece Oh, mira dónde está el Eh El suministro Venga Ahora solo despejar ya Que no, que pesaditos que son, eh Que no soy de la misión, tío Qué pesadilla Tú, me voy a quedar aquí un poco Para que no den la puñeta Me voy a quedar aquí Qué pesados, tú No quiero olla No quiero olla Dos ollas aquí, eh ¿Para qué leche? Bueno Las ollas están Bueno, las fabrico Es que las fabrico En la forja La verdad Sobre todo por el tema de Dos de ácido, eh Cuidado Qué bueno Yo pensaba que iba a estar en la parte de arriba El Los suministros Pero no Están aquí Pues de puta madre La verdad Ya subimos por la escalera Porque esto ya lo tenemos Vamos a armadura Level 5, eh Lo de cuazo Que tengo mucho mejor A ver qué me da aquí De guazamos Estamos cargándonos de luz Voy Voy a hacer una cosa Ya hemos abierto todo Vale, ya está todo bien Vale, ya hemos visto todo No vamos para aquí atrás Y ahora vamos a subir, eh Pero antes Eh Voy a dejar Mierda No creo que me retire mucho, ¿no? Si voy a la moto No 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 me salgo de la zona Vale Dejar esto, esto, esto Esto, esto Guau Vale, vale No está mal, no está mal Estoy dejando bastantes cosas Y otra cosa que no he dejado Que tenía que haber dejado es Voy a beber el agua Voy a tomar esto No, esto fuera Vale Tengo el doble experiencia Así que let's go, vámonos Doble experiencia esto, cerramos Vamos para arriba Vamos para arriba Doble experiencia tenemos, chicos Con el jarabe Buenos días Buenos días Hola ¿Cómo? Ah, que hay otro tercer piso Ah, amigo Hostia Vale, vale Uy, siete mil, tío Mandan un momento, eh Siete mil Aquí cerramos No queremos problemas Eh Esto Pues lo desguazamos Vamos a ver Que hay por aquí Hola compañeros Escucho zombies, eh Escucho zombies Hombre, esquema atornillado de impacto Bueno, ya lo tengo Pero tengo atornillado No tengo el esquema, creo Vale, este está muerto Dos mil setecientos Manda al doble Pasada Vale, aquí más estanterías Esto, que 25 Guarda los bloques Pero daños a los enemigos Eh, ¿por qué ir a leer esto? Ah, vale Para la chava, vale Es que quiero aprovechar, tío Lo de Lo de la experiencia Vale, subo por aquí Pero ahora Me voy a esperar un momentito A ver qué hay por aquí No hay nada más aquí O sea, esto era solo La parte esta de aquí Move Vamos Perfecto Y cómo subo yo aquí Por aquí, ¿no? Supongo Por aquí no se puede subir Un momentito, eh No Ahora que me he fumado Trit yo ahora A ver ¿Por qué escucho zombi ahora? No entiendo por qué Pero estos son de fuera, eh No son de aquí, repito Vale, perfecto Por aquí Cuidado que no me caiga ahora Eso que no me caiga Es relativo, eh Vale Me cago la patata, tú Me cago la patata Es que si los dejo Si los dejo que vayan bajando Se van a caer al piso de abajo Y me van a joder No quiero que Que se caigan al piso de abajo Me voy a agachar Que no venga ninguno por aquí Y que vengan todos por aquí Venga, uno fuera Perfecto Otro fuera Ah, mira Hay un Hay un pajarraco ahí ya Tranquilo, tranquilo Relájate Relax 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 Ven aquí, ven aquí Ven aquí, compañero Relájate tú también Hostia Que no lo he matado ¿Dónde están estos? Vale, en teoría yo Vale, salgo por aquí En teoría En teoría Vale, uno menos Voy a meter que recorrer todo esto A ver lo que es, eh Todo A ver, voy a recorrerme primero esto A ver ¿Qué tenemos por aquí? Me gusta mirarlo todo, eh Tengo menos Vale, aquí Hay un agujerito Vale, que era el piso de abajo Esto ya lo hemos visto Aquí hay otro Despeja las zonas Despeja las zonitas Me falta Creo que me falta más, eh Vamos a entrar por aquí A ver lo que hay Me tiene que ver algo Que me pierda aquí Como no sea el edificio El edificio colindante Porque otra cosa Ya veremos A ver ahora Un poquito de Vale A ver Como no sea el edificio ese Me parece a mí que Es que no hay nada Por aquí ya ¿Puede ser esto? ¿O no? ¿Puede ser el edificio? Que sea el mismo Que comunica Porque no hay nada Vamos a darle un repasito Más a esto, eh Pero creo que no hay nada más, eh No, creo que no hay nada más Ya está O sea, no hay nada aquí Tenemos que pasar al otro lado Vamos a probar, a ver Pero no sé yo No sé yo A ver Que por aquí si salto Vale, está esto Y por aquí me puedo colar En principio la misma misión Porque no se me pone Verde O sea, no se me pone Como que Acabado la misión Ni nada Vale, pero no me puedo colar Por ningún lado aquí A ver Si pillo por abajo Por algún sitio Habrá que entrar aquí, ¿no? ¿O qué? A ver, voy a mirarlo bien No quiero bajar más Porque si no No puedo entrar luego Si no reviento una puerta Y ya está ahí dentro O sea, no hay ningún problema Ningún problema ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Creo Creo que es lo que voy a tener que hacer Voy a saltar Reviento una puerta A tomar por culo Vamos Ya está Vale, pero Claro, ¿por dónde he entrado? Uf 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 Ahí Está el loot ahí Está el loot ahí Está el loot ahí Pero cuidado Que no quiero que vengan de fuera He reventado la Todo esto Pero es que quiere Pegamos un tiro Y reventamos al de atrás También, tío O sea, qué barbaridad Quedan zombies todavía Vale, aquí está el loot Aquí hay una cocinita Vamos a pillar cositas Todo lo que sea papel y cositas Lo pillamos Venga, papelito lo pillamos Papel también por aquí Esto no lo voy a pillar Mira, tengo medicamentos aquí Todo Esto también De hecho me voy a tomar uno Bocados Lo dejo todo Vamos a meter un traquito a esto Está calentito Vamos a ver Cuánto loot hay A ver No está mal Hay zombies ahí dentro Hay zombies Pero bueno Tranquilitos No quiero esto Hay piso arriba y todo O sea, hay piso arriba aquí Increíble, tú Aquí hay alguien Hola Claro, es que a mí me interesa O sea, ya sé dónde está el loot Pero a mí me interesa Si hay Ácido Por ejemplo, aquí la estación química Si hay cositas Mira, pegamentos Esto me interesa Pegamento que sale por aquí Es pegamento que no tengo que hacer Luego en casa Así, mira Dos más de pegamento Esto lo puedo vender Perfecto Vamos a ver Esto es carne podrida ¿Qué vamos a ir por aquí? Mira, otra estación química Una de ácido Dos de ácido más Mira, para vender Perfecto Venga A ver qué hay aquí Vámonos Esto va Genial Esto le ha picho un lío Porque no sé ya Ni por dónde he entrado A ver ¿Por dónde he entrado yo aquí? No quiero entrar por aquí Vamos a ir para arriba, ¿no? Vale, hemos entrado por allí Hemos entrado aquí Aquí A ver lo que hay aquí Vale, para arriba Hemos entrado Y esto llega hasta aquí Hasta aquí llega A ver lo que hay Una neverita Y un fregadero Carne podrida Por supuesto Carne podrida Y mira dónde ponen Los mandriles Los suministros estos De Mira dónde los ponen Voy a tener que tirar cosas Otra vez Creo que no me va a dar Esto lo tiramos El hierro lo tiramos Y esto me lo voy a ver De una Tiramos y tiramos Menos mal Que dejar cosas en la moto Menos mal Bueno, vamos para arriba A ver cómo va esto De reparación Vale, va por la mitad Tranquilo Vale, ya sabemos dónde está El tema del loot Vamos para arriba Que hay que matar A todos los zombies Mira el mandril ese Mandril Aquí será lo mismo Seguramente Algún zombie haya por aquí Mira este por aquí Este por aquí Cerramos Calla Vale, perfecto Bueno, mira Bueno, es todo esto Que hay aquí Habrá que hacer una visitita A la moto de abajo Otra vez Porque creo que no me va a caber Todo lo que hay aquí A lo mejor sí Esto me lo llevo Lo soltaré Seguramente Pero me lo llevo Ahora me lo llevo Hay cositas que no tienen nada que ver Por ejemplo Una cocina Pegamento O sea, es como muy raro Pero hay que abrirlo todo Para ver lo que hay Pues si no Mira todas las cositas Que hay por aquí Hombre Dos latas de comida Dos de agua No hay nada más Salimos aquí Perfecto Volvemos por aquí Ojo, eh Cuidado con esto Buah, de una, eh Pero no la ha matado Ahora sí Vamos tranquilitos Ojo Vale, están dentro Lo que me queda por cargarme Está aquí A 37 metros Te has Bebido 4 tú ¿Cómo que 37 metros? ¿Cómo? Vale, podemos subir Vamos a subir para arriba Temos que subir, eh Subimos, subimos, subimos 37 metros Está muy alejado, ¿no? ¿Tanto? ¿37 metros? Me parece demasiado, ¿no? Ah, no, están para allá Para este lado de aquí Mira una estantería A ver lo que hay aquí Esto ya lo hemos aprendido Ya está Vamos Aquí ¿Qué hay aquí? No quiero nada aquí Vale, perfecto Eh Pero no hay nada más aquí arriba No se puede ¿Se puede subir aquí o no? No sé Es que no se puede subir ahí Es que si tuviera alguna Algo de formas o algo Pero no se puede subir No se puede subir Creo que no se puede subir A ver, voy a probar otra vez Pero no hay nada Para subir aquí Debería hacer formas Si tuviera algo de madera Alguna cosita Si no lo hago ahora En un momento, eh O sea, me pongo aquí A talar madera Espérate, ya verás Me pongo aquí a pillar No, esto es de hierro Ni madera aquí ahora No va a haber madera No hay madera No pasa nada No problem Bajamos No problem Si nos ponemos aquí Que yo creo que los zombies Van a estar aquí ya Aquí, sí, están aquí Vale, eh ¿Cómo entro aquí? Nada A las malas A las malas Me da igual si hay una entrada 10.000, chaval Tiene que haber una entrada En algún sitio, eh Pero ¿Sabéis qué? Que me da igual Voy a la fuerza Voy a la fuerza Y encima tendré que darle A dos de estos Seguramente Suerte que tengo el pico De Nivel 6 Si no os tiramos aquí Vamos Hasta mañana Estaré bien Traerme explosivos La verdad Algún explosivo que otro Tendría que empezar a A pensarlo El traer explosivos A las misiones Porque ahora Un par de explosivos aquí No me irían mal Eso sí Toda la razón Y tendré que picar otro Seguramente Otro tendré que picar Una viene por aquí Pero creo que van a hacer Hostia tú Que no es uno Que hay un montón Vale, vale Lo voy a dejar que piquen Lo voy a dejar que piquen aquí ¿Por dónde van ellos? Ellos van por aquí ¿Por qué van por aquí? Por la pared Que es lo más débil, ¿no? Supongo que lo más débil La pared es lo más débil, ¿verdad? No hay ninguna puerta No hay nada Espera, te voy a mirar una cosa A ver Voy a rodear esto A ver si hay alguna puerta más débil No, no No hay puertas más débiles Esta quizá A ver cuánto tiene esta Mil Vale, pues esta Me sirve Vale, está pican una de 10.000 Y me falta una más No, no Esta me sirve ya Ya está Con esta voy feliz ¿Qué hay aquí? Un momento Espera, espera Voy a mirar aquí un momentito A ver qué hay Que soy un chafardero Hay más cositas aquí No son las duchas Pero hay cositas aquí Las taquillas, ¿eh? Miramos No creo que haya mucho aquí ¿Verdad? Aquí a los zombies Los verdes Se cargan enseguida A la puerta, ¿eh? Cuidado Vale Tenemos otro ahí Otro enemigo Falta un enemigo ahí Un militar Ya está No vale, ya está Ya le ha pasado la misión Uf, chaval Vamos a pillar el loot A ver lo que hay de loot aquí ¿Qué tenemos aquí? Pila de munición Vamos a ver qué hay Bueno Básicamente plomo, plomo, plomo Casquillos Que vamos a poder hacer bastantes Tres cajitas Vamos a abrir primero las cajitas A ver, voy a cerrar allí, ¿eh? Un momentito Bueno, chaval Bueno Qué pesadilla, tú Pues vaya, hostia Le metes a la puerta El pavo este Unas hostias Creo que ahora Me van a venir aquí Te me he cogido el loot todavía Colega Gracias por abrir la puerta Pero Te me he cogido el loot Bueno, suerte que tengo la moto ahí ¿Qué pasó? Como me destruyen las cajas Me quedo sin loot, ¿eh? Vale, vale Tranqui, tranqui ¿Qué tengo aquí? Vale, esquema Ok Aquí tengo Uh Uh Vale Cargadores de tambor Puedes crear mods Y cargadores de tambor Para armas automáticas Y torretas Ok Y esto no lo voy a usar Porque es para ballesta Pero me da igual Espérate, me voy a subir aquí Y aquí controlo Espera, espera Espérate Que controlo de aquí Y abrimos esto A ver lo que pasa A ver lo que nos da aquí Una cosita Algo bueno Aunque sea un arma repetida Da igual De level 4 me conformo Da igual Pero algo bueno, tío O munición Da igual Si todo lo que no haga yo Mira, munición Perfecto Ya está bien Esto lo tengo Esto lo tengo 3 de ácido más Perfecto ¿Qué más? Dinero que tengo por ahí Modificación de herramienta Con motor de tambor No me va a llenar esto Esquema de palo de acero De level 6 ¿Cuánto quita esto? 41 41 de golpe Pero lo que no me gusta Es el timing que tiene esto Espera, voy a probar un momento No me gusta el timing que tiene esto A ver Ah, sí, sí Sí que tiene timing Bueno, sí que tiene bueno Sí Hostia, pues me cunde a mí esto El palo este de acero A ver un momentito Me cunde el palo este de acero Ula, chaval Sí que me cunde Sí, de una A ver El golpe normal Está guay Pero es que el poderoso Oye, me cunde este palo De level 6 Más que el bate de béisbol Fijaos Yo creo que este palo Va a ser mi favorito ahora O sea, yo tengo el palo de béisbol este Que me quita 33 Con modificadores O sea, con modificadores Que tengo 1, 2, 3, 4 modificadores Me quita 33 con 4 Y este sin nada Me quita 41 O sea, es una burrada, tío Es una burrada Me lo voy a cambiar, eh Y voy a poner los modificadores De este del bate de béisbol Al palo de acero O sea, pero ya De una Pues mira, ya hemos conseguido una cosita Que está bastante bien para mí La verdad Me gusta muchísimo el palo de acero Y ahora cuando le quitemos O sea, va a ser golpe-muerte Golpe-muerte Así todo el rato No está mal, eh Me gusta Vale, vámonos Vamos a ver lo que nos da el vendedor A ver qué hay aquí Siempre me gusta chafardear Qué cositas hay por aquí Mmm, latón De hecho Vamos a desguazar esto Para que este desguazo Cuando lleguemos allí Esto lo desguazamos 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 todo Absolutamente Vámonos La moto Vamos, vamos Pues ya está al otro lado, tío Vamos, vamos No pasa nada Tengo un puntito en cardio Se nota, eh Un puntito en cardio Voy a meter otro más, creo Otro más Necesito como correr más Y cansarme menos Un puntito más en cardio No estaría mal Slow Vámonos A ver un momentito Eh Vale Creo que Ahora pillaré cosas, eh Para A ver, esto lo dejo aquí Esto aquí Y me llevo esto Dejo espacio para que se vaya haciendo lo que es el Los casquillos Que cuántos tengo aquí haciéndose Mil, dos mil Casi tres Perfecto Casi tres mil, tío Pues me gusta muchísimo, eh Hemos conseguido Buah, me gusta muchísimo Hemos conseguido muchísimo latón Tengo encima casi tres mil de latón, eh Entre lo que se está adecuada Entre lo que tengo en la moto Casi tres mil de latón O sea Creo que es una de las cosas De las que más me gusta Y luego De lo que hemos conseguido Pero luego He conseguido un palo a cero En level seis O sea Es una burrada eso, tío Lo que quita Es golpe, muerte, golpe, muerte, tío O sea, tremendo Y con los modificadores Que le voy a poner ahora De cuarenta y uno ¿A cuánto me puede llegar? Cincuenta y cinco Sesenta, eh De un golpe Me lo miraremos ahora A ver Bueno, cuarenta Bueno, ese era el golpe débil El golpe fuerte Creo que quita más Ahora lo miraremos A ver Lo iba a hacer ahora, eh Con el ansia Pero Lo iba a hacer con el ansia ahora Pero voy a salir un momento de la nieve Y así estamos más tranquilitos La verdad Así estamos más tranquilitos Vale, a ver lo que me da el vendedor ahora Con la calma Día de niebla hoy La verdad Estamos llegando casi a casa Y día de niebla, eh Vamos Conte gasolina ahí Bien Vamos bien Va bien la cosa Yo me tiro por aquí Ok Dejamos aquí la moto un momentito De hecho ¿La puedo meter dentro o qué? Para no rayarme mucho O no No creo, ¿no? ¿Te puedo meter dentro? ¿Me puedo meter yo dentro con la moto? No No creo Oh, sí Sí que puedo Pues nada Venga, adentro Antes del vendedor Le voy a A ver lo que me da Voy a hacerme lo del Lo del palo, eh A ver cuánto me da lo del palo, tío Es que mira Uh, 67 por daño De ataque poderoso 67 Hostia, tú Si esto quita más que un disparo De un golpe Te escuchan zombies, eh A ver Voy a hacer primero Mira Están fuera dando hostias Pero voy a hacer primero Lo del palo Le quito todo Dos Tres Y cuatro Completamos Y se lo pongo al palo a cero Eh, modificar A ver de 41 a cuánto sube Y lo de 67 Daño por ataque poderoso también A ver a cuánto sube Modificamos Metemos esto A 44 70 46 73 49 75 Y 52 78 Tú Es una burrada Es una burrada Es una burrada Voy a meterle Voy a probarlo Voy a probarlo Es una burrada esto O sea, es una puta burrada Venir, venir Le voy a dar con el flojo A ver Te he dado con el flojo Compañero Hostia No le he dado Ni con un ataque poderoso Tengo un arma aquí Cuerpo a cuerpo Como me quede sin munición Increíble Pero increíble O sea, esta arma Y es que no me quita Casi A ver Le voy a dar con el flojito A ver No me quita esta mina Pero lo que no sé Si el golpe flojo este Con el que le he dado Hace daño en bloque El flojo Creo que el fuerte sí Pero el flojo no lo sé Bueno, perfecto Vamos a ver Que me das tú Compañero Dame algo Que valga la pena Tío Satan, llama No quiero esto Ni esto Ni esto Ya sé lo que te voy a pillar Pero para vendértelo Pedazo de mamón Para vendértelo Esto Y esto Pues nada Es lo que hay Voy a vender el palo este Voy a vender esto Que no lo quiero Y te voy a vender esto también Perfectísimo Nivel 88 Y tengo un punto de habilidad Perfecto Parte de pistola Esto te lo voy a vender también Y esto también Vale Y que más te vendo Ya está, ¿no? Supongo que ya está Vale Ya está Nada más Voy a ver lo que tiene aquí A ver si tuviera partes De metralleta Refrasalto táctico Ah, y level 3 No, amigo, no Ya me duele el codo Me duele el codo No, esto no Folles avanzados No sé si hay alguno Por ahí que necesito Voy a comprar un follo avanzado Y creo que me hace falta alguno Creo Parte de herramienta de acero No, me hace falta Partes De metralleta Compañero Partes De metralleta No tiene parte de metralleta Aquí Partes de metralleta A ver No, no hay nada De parte de metralleta No hay nada, no hay nada No creo que haya nada No hay nada Aparte de metralleta Dos Vamos, vamos, vamos Ya puedo hacerme una metralleta Creo, ¿eh? Creo que ya puedo hacerme Una metralleta Vámonos Sí, te voy a pillar una misión Para luego Creo que quiero una de De level 3 Pero No, no, no No Tienes algún trabajo De level 3 Pero desenterrar Busque limpia Busque limpia Busca No No Amigo, no Siguiente Va, una level 4 De Elimina a los zombies No No, no, no Una desenterrar Compañero No tiene ninguna Desenterrar No me lo puedo creer Seguimos los enterrados Tío Pero eso es una tontería La verdad Vámonos Tengo cositas aquí En la moto Ay, si la tengo dentro Se me ha ido la olla Parece que aún me entrarán ahora Parece que tenía cositas aquí Para venderle también A ver Como esto, por ejemplo Esto se lo voy a vender también Esto también Espera Te voy a poner aquí las cosas Para vender ¿Qué más le puedo vender A este hombre? A este buen señor Vale Tengo todo esto Latón Fijaos todo el latón Que tengo Mira todo el latón 4.000 de latón Eso en un ratito Como he sido fuera Vale ¿Qué le vendo más? Los asteroides Que no los uso Para nada Y ya está Básicamente ya está La carta esta Se la podré vender Ah, y esto también No me interesa nada ¿Y el mapa Se lo podré vender? No lo sé Yo creo que ya está Vamos a venderle esto Y recuperamos lo que hemos Comprado 400 Buenas son 150 La carne se la puedo vender Se la puedo vender 10 Bueno Esto también te lo voy a vender 13 para ti Esto también Casi 1.000 1.100 y pico No está mal Los mapas no te los puedo vender Pero los tiro No los quiero O sí, vamos a hacer una de mapas Sí, sí, me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Voy a hacer una de mapas Voy a hacer una de mapas Que me da ilusión Hacer un mapa de esos Del tesoro Porque cositas buenas Y más que nada Es como desenterrar También Que no lo había pensado Es como desenterrar Vamos a ver Vamos a hacerlo Vamos, vamos Antes voy a entrar aquí Vamos a poner todo el hierro Que quedaba A ver Materiales Hierro, hierro, hierro Lo ponemos todo para quemar Rápido Sin perder tiempo Esto por aquí Perfecto Esto por aquí Ahí estamos Y esto por aquí Ahora miramos a ver Que creo que hay Alguns Alguna fragua de estas Que no tiene Que no tiene esto Que no tiene los fuelles ¿Cómo está esto? A ver Esta tiene fuelle Esta Me da mi De que no tiene ¿No? Pues sí ¿Por qué está bloqueado esto? Nunca he entendido ¿Por qué está eso bloqueado? No entiendo ¿Por qué está bloqueado? Vale Esta no tiene Creo No tiene Perfecto Ahora sí tiene las tres cosas Va más rápido ahora Perfectísimo Ahora sí Entonces Yo tenía por aquí Materiales No partes Metralleta Once Y creo que Creo que pide trece Para Para un fusil A ver Un momentito Fusil ¿Cómo? Táctico Nivel cinco Trece Ah Son quince No me digas eso Hombre No me digas eso Que lo tengo todo ¿Y la Y la AK? ¿Cuánto pide la AK? Doce Y tengo trece Esta sí que me puedo hacer Esta sí que me puedo hacer Claro ¿Por qué considera mejor El táctico que la AK tío? No entiendo nada Me voy a hacer un AK Directamente Creo que me voy a hacer un AK Sí Ah Hierro forjado treinta No sé si tengo hierro forjado aquí No Vale Vamos a dejar las partes aquí Misión Hacernos un AK Lo que pasa es que no tengo Hierro todavía Vamos a dejarlo aquí esto Con tranquilidad Materiales Dejamos esto aquí Tranquilamente Esto por aquí A ver aquí en partes Dejamos todo esto Las pistolas Parte de pistola Ya estoy mezclando cosas aquí Voy a dejarlas aquí Porque es que no tengo Voy a tener que coger cosas de partes Y venderlas todas Vale Entonces A ver ¿Dónde puedo meter el latón? Aquí tengo once mil Y arcilla Aquí tengo diez mil Vale ¿Y aquí cuánto tengo? Nueve mil Pues lo meto aquí Ok Aquí que vamos a meter El latón Todo Los cuatro mil de latón Aquí Voy a meter De momento nada Ah mira Que tengo aquí El hierro Ahora sí que podemos Hacernos el AK Nadar así Doscientos treinta y tres De sobra Vale Vamos a pillar A ver Los resortes Que hacen falta No sé si tengo resortes Vamos a tener que ir A lootear Uh Pues no lo sé No lo sé 51 resortes Bueno Vale Esto con esto Con Las partes De metralleta ¿Qué más pide Para hacer el AK? A ver Pide cinta de embalar Seis Y polímeros Cinta de embalar Y polímeros Polímeros Y cinta de embalar Que tenemos aquí Yo tengo que gastar Seis cintas de embalar Me caché la patata Tú O no ¿Dónde teníamos la cinta de embalar? Tú Aquí No, esto es el pegamento O se está haciendo todavía Creo Vale Esto lo pongo por aquí Vale Ya tengo seis Y ahora Como no tengo prisa Voy a dejarla aquí Que sea cuando se tenga que hacer Y ya está Venga Fabricamos Perfecto Pues venga Ya tenemos una K más Todo lo que sea Disparar el día de los zombies Y no tener que recargar Porque no da tiempo Y tengas armas repetidas Mucho mejor La verdad Muchísimo mejor Ahora le tenemos que hacer Un tambor grande Que ya veremos A ver A ver qué pide Vale Esto aquí Entonces Lo que voy a mirar ahora mismo Es lo del tambor Un momentito A ver Tambor ¿Qué pide? Polímeros Aceite Y piezas mecánicas Lo tenemos Lo tenemos Vale Voy a hacerlo ya Si no se me olvida luego Polímeros Vale Polímeros Que lo dejamos aquí Lo dejamos aquí Empiezan mecánicas Mecánicas No sé si voy a tener Mecánicas No sé si voy a tener Mecánicas tengo 82 Y ¿Qué más era? No me acuerdo Lo que era más Y aceite 4 Aceite 12 Ahí está Vale Esto sí Lo vamos a hacer Justamente detrás De esto Justamente detrás Para saber Que hay que ponérselo Tambor Fabricamos Perfecto Perfecto Perfectísimo Esto por aquí Por aquí Por aquí Materiales Bueno Casi no he gastado Lingotes La verdad Que tampoco pasa nada Vale Vamos a dejar en munición Esto 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 Y esto Ya se va llenando No está mal Y esto también ¿Qué más? La pólvora Aquí en materiales Esto No Materiales No Eran partes Aquí está Partes Esto por aquí La tela La vamos a dejar aquí Ok Los bocados Esto lo dejamos por aquí ¿Qué más? ¿Qué más? Las vendas también El reconocimiento Y lo Y esto se lo tenía que haber vendido Esto Los esteroides Pero bueno Dejamos ahí A ver qué tal Vale Esto lo tiramos Y esto Esto lo voy a dejar ahí Venga Ya tenemos casquillos Tenemos 200 Podemos hacer 200 municiones más Pero ahora Va a haber un montón Ahora de casquillos Va a haber Moboyón Comida Comida que voy a comer Una de estas Dejamos aquí esto Esto lo dejamos aquí también Y La bebida Voy a beberme una Y el resto aquí Podemos hacer un Oye No me desagrada Hacer un mapa de estos Mapa del tesoro La verdad Y buena pinta Creo que vamos a ir a hacerlo Así de una Lo vamos a hacer Esto lo voy a dejar aquí Vale Vale Partes Y materiales Tenemos también Lingotitos de hierro Que hacen falta también Luego contaremos Los pinchos de hierro Porque a lo mejor Mira tenemos Yo creo que con esto Y con lo que tenemos Ya está De hierro Yo creo Pero bueno Vamos a hacer Tenemos una de desenterrar Y otra de mapa Vámonos Creo que me voy a llevar Algo de comida Por si acaso Porque como no vamos A ninguna misión No vamos a ninguna misión Que te puedas encontrar Comida Y cosas así Yo creo que Algo me voy a llevar Por ejemplo Vámonos Es que si puedo No voy a gastar misión Voy con esto Vale ¿Dónde vamos? Ah Primero todo Al drop A ver que ha salido hoy Y además está cerca Vamos al drop A ver que hay hoy Está cerquísima O sea Está detrás de casa ¿Cómo? ¿Zombie? Yo con el palo este Voy segurísimo Mira ¿Dónde está este? Oh Ojo que me hace Gacheto brazo Si es que de una Me lo cargo Lo que pasa Es que le he dado Al fuerte ahora Y gasta 20 Al fuerte Hay que tener mucho cuidado Con un ataque fuerte Vale Vamos a ver A ver si me sale algo bueno Lo drop ya tío Mira más Bueno No está mal No está mal El antibiótico No está mal Me gusta lo del antibiótico Siempre queremos armas y tal Pero es necesario Lo del antibiótico Para no morir Aunque tengo en casa Pero está bien Porque si no me tengo que poner Puntos de habilidad En lo de médico Vale A ver Tengo que acostumbrarme A dar al izquierdo Al golpe Al normal No al fuerte Pero así me acostumbro A ver si mata o no mata De una hostia Así que mata Al menos tira Al menos tira No está mal Y no me quita energía Que es lo que me interesa Vale De hecho Un día haré una misión Nada más que con esto Y con el palo de hierro Vale ¿Dónde vamos? El drop ya está Vamos a A desenterrar Que es de level 2 Estuve chorrada No sé si tengo la La pala Tío ¿Dónde está la pala? ¿La pala? Ah, sí, la tengo Vámonos Me habré quedado Espera un momento Me habré quedado Con los kits de reparación Sí, vámonos Vamos, vamos Está cerquita también creo 400 metros Eso está Está aquí mismo Coño, que me he pasado Vámonos Estaba hacia el otro lado O sea, estaba en el mismo sitio Casi en el mismo sitio Del que vengo Ojo, ojo Ojo Aquí no veo nada Vale A ver, por aquí En la nieve No me digas que está en la nieve Otra vez, tío Que es de level 2 O sea, no me jodas Que está en la nieve Que es de level 2 Cabrito Bueno, mira Lo bueno es que cogemos nieve Así No me importa Pero O sea, que es de level 2 ¿Sabes? Me ha tomado por saco ¿Cómo que se ha levantado? Que le he metido con una de Que le he metido con una De ataque fuerte, eh No sé cómo se ha podido levantar, eh No, voy a palo, eh Con los que vengan Me da igual A ver si no lo pasamos a palo Escucho algo, eh Esto es con cuánto mueren De ataque flojo Bueno, porque le he dado la cabeza Y no siempre le he petado la cabeza, eh Por eso Pero Sí, me molesta muchísimo Esto El árbol este que hay que darle Vamos a darle a ver Venga Me molesta bastante La verdad Empezamos la misión, eh La pala voy a tener que Pala Se va a romper En cualquier momento Vale Bueno, yo así feliz Porque cojo nieve O sea que Me va a venir genial No tengo problemas de agua Pasa que la arcilla También no estaría mal, eh No ha venido nadie, eh Aquí te dan descanso Cada vez que se cierra el círculo El level 2 El level 2 tampoco Es un nivel muy A lo mejor en la siguiente Sí que sale ¿Sale alguno? Mira, ni en la siguiente, tío Ni en la siguiente han salido Pues nada Seguimos con la nieve A nuestro rollo Vale La siguiente creo que Puede ser que salgan Ahora sí, ¿no? Cierra Ojo, ojo Ojo, ojo Que viene este aquí Toma, toma por saco A palo, a palo, a palo Voy a palo, eh Ojo Que voy a palo Toma Voy a palo, voy a palo Voy a palo Toma En bloque Ojo Voy a palazo Me ha costado ese Bastante, eh Con el palo, tío Me ha costado bastante Bueno, al menos no gasto No gasto munición Que es lo que me interesa Lo que pasa es que sigo Perdiendo Armadura, tío Se va rompiendo De hecho, la armadura Tengo que revisarla, eh No sé cómo está Creo que hay algunas cosas Que están a punto ahí De morir No sé si directamente Cuando no tienes al Ojo, ojo, ojo ¿Qué hace este aquí? ¿Qué hace este aquí? ¿Qué hace este aquí, loco? ¿Qué haces aquí, colega? Toma por culo Si no se ha cerrado el círculo todavía Estoy flipando, tío Si no se ha cerrado todavía Loco Y ahora me saldrán más, ¿no? Supongo Y no le tengo nada Puesto al palo, eh No le tengo nada Puesto al palo Oye, si le subiera al palo Yo creo que lo suyo Sería subirle, eh Puntos al palo Me salen muchos, ¿no? Ahora, uff Una ¿Cuánto me puedo salir? 25 metros Del círculo No hago el culo Ala La mierda No, ahora no nos vamos a hacer fuertes Y voy a pillar esto, eh, ahora Está cargada Sí, perfecto No, pues ha venido genial Es una buena forma de De pillar también Lo que es nieve Que la nieve, ya sabéis Que para hacer agua Y para hacer batido zumo yuca Pues, perfecto Yo voy picando aquí un poquito Que no me cuesta nada Por tema nieve Ahí estamos Pico nieve Vale A ver, yo creo que esto Picamos un poquito ¿Qué viene? ¿Qué viene por aquí? No, no, no Ahora sí que no Compañero, ahora sí que no Ahora sí que no ¿Y eso que tengo esto abierto? Vale Espérate porque estos a veces te vienen Mira, si antes lo digo Digo, espérate porque estos a veces te vienen Aunque no se cierre el círculo Y míralo dónde está Mira dónde están los cabritos estos Vale Espérate que ahora me vendrán muchos más Espérate Voy a recargar un momentito Ok Porque ahora me vendrán Muchísimos más A lo mejor tres o cuatro Pero Ojo, está por aquí Entonces ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? Por aquí Aquí están Los suministros Ahí están Ahí están A ver lo que hay aquí Pues nada ¿No me va a venir nadie? Sí Sí que me vienen Ojo que este escupe El cabrito Hostia Que vienen más Tú Cállate Ojo Que no le he dado Que no le he dado Oye No muere este Cabrito Mira un oso Un oso No me lo puedo creer Hay un oso ahí Hay un oso Hostia Hostia Hay un oso Tío Venga 50 de carne Para mí Oso creo 50 Vámonos Gratuita Vale Pues nos vamos Ya tengo la misión Pero ahora Ya que estoy aquí No sé cómo se hace esto Espérate ¿Cómo se hace lo de los A ver un momentito Que no me gusta estar aquí Espera un momentito Me ve un momento Me salgo a la nieve Un momentito Que no me gusta estar aquí Aquí Vale Nos quedamos por aquí Un momentito ¿Cómo se hace lo del Lo del mapa? A ver ¿Se hace así? No ¿Cómo se hace lo del mapa? A ver Leer Exacto Mapa del tesoro Ay, perdonad Mapa del tesoro De Rafael Tengo sudores fríos Y mi tiempo se agota Lo único Lo que puedo pensar Es en mis últimos momentos Eso sí Mi hijo Joey Seguirá vivo No tengo motivos Para confiar en ti Pero no tengo alternativa Jake el loco Lo secuestro En las manos Tienes un mapa Que te llegará Hacia uno de mis Muchos escondites De suministros Secretos Prométeme que si lo encuentras Ayudarás a mi hijo Claro que sí Compañero Vámonos ¿Dónde está? ¿Volver al vendedor? ¿Cómo que volver al vendedor? ¿Cómo? ¿Encuentro suministros enterrados? Vale, pero tengo que O sea, no puedo hacer Dos misiones de golpe Tengo que ir al vendedor Primero No entiendo Ve al vendedor Volver al vendedor A ver Pero qué raro Que no puedo hacer dos O sea, tengo que cobrar una Y luego hacer la otra Hacer la otra misión No puedo hacer las dos a la vez A ver Vamos a mirar A ver Pues qué putada Eso es una putada, tío Estaría bien que se acumularan Porque si te vas por ahí A tomar por saco Claro, si tienes que venir Y luego volver Y luego ir O sea Estaría bien hasta hacer Pillarte cuatro misiones De level 4 Hacerlas todas Y luego venir aquí Eso estaría de puta madre Vale, a ver lo que me dan aquí Nada, en level 2 No me van a dar nada Una chorrada Ok, ya te he visto ¿Qué me das? Ya, tío Casi me da más Casi me da más ¿Esta de nivel 2? Casi me da más Esta de nivel 2 Que no la de 4, tío Increíble Seleccionar Para venderlo Nada más Vitaminas Ah, mira Ahora sí Ya tengo esto Conjunto de piezas No quiero helicóptero, tío Acero Ayudante 500 Formas de acero Conjunto de bonificación De armadura de acero Buah, esto es un dilema ahora, eh Esto es un fucking dilema, tío O sea Eh Perdona Perdona Esto cuesta muchísimo, tío El acero este Me voy a pillar el acero, eh Lo primero Y el segundo No quiero un helicóptero No me sirve de nada La verdad Un helicóptero solo ir por el aire Pues tampoco No me sirve de nada Modificación de cuerpo a cuerpo Modificación No, conjunto de modificado No, cuerpo a cuerpo no Esto Conjunto de modificación De armadura de acero Un lote que contiene El conjunto de armadura Del título Con una mejora de calidad ¿Os imagináis que es de level 6 Todo? No me lo quiero ni imaginar Voy a elegir esto Me da igual Lo que sea Se lo vendo Y ya está Consigo dinero No pasa nada A ver Eh Vamos a ver A ver De acero Todo de level 6, tío Todo de level 6 Pero yo es que lo tengo Todo de level 6 También, ¿no? ¿O no? No, level 4 Madre de Dios Vestir Por lo que me faltaba ya Eh Madre mía Lo que me faltaba, eh Nada Esto le quito ahora A ver Modificamos Le quito estas dos cositas Le quito estas dos cositas Y se las ponemos aquí Eh Aquí Modificar Una lucecita por aquí Esto por aquí Perfecto Vale Esto por un lado Completamos Eh ¿Qué más? ¿Qué más? Esta level 4 Se la vendemos, eh Esto Level 6 Level 6 Esto se lo vendemos Coraza de acero Level 5 Y tengo una level 3 Se lo vestimos Se lo vestimos Modificamos Le sacamos todo lo que hay aquí Completamos Buah Me ha venido de perlas esto, eh Tío Una Me ha venido de perlas La verdad Eh Vamos a ver Modificar Me metemos aquí Y nos queda un modificador todavía por poner Podemos meter uno más Completar Perfecto, tío Esto lo vendemos Y ahora nos sacamos dinero Armadura de pierna Acero Level 6 Y tenemos level 5 aquí Lo vestimos Más 2,5 Lo vestimos Pero de una Eh Modificamos Esto lo tenemos por aquí Esto lo tenemos por aquí Madre mía Que no hemos puesto el full completo, tío El full completo No hemos puesto el traje completo Increíble Madre de Dios Madre de Dios Traje completo, eh Mira, ahí tenemos dos ranuras todavía para ponerle Tú Increíble Y espérate Y espérate Y espérate porque ahora Viene lo mejor Botas de acero nivel 6 Y tengo de nivel 3 Así que se las vamos a poner Madre de Dios Y a esto lo vamos a modificar Que tengo alguno por aquí Un modificador o no No tengo ninguno Da igual O sea, da igual Y ahora todo esto se lo vendo al Vamos completos, eh Ahora mismo Completitos Esto se lo vendemos Esto se lo vendemos 1500 Nah, recuperamos un montón de dinero aquí con esto Vendemos Vendemos Y vendemos Oye Esto Ayudante de formas variables De acero O sea, he pillado 500 Formas de acero Ya hechas Completas ¿Sabéis lo que es eso? Sabéis lo que son 500 Formas de acero Completas Directamente Puedo hacerme una casa de acero Directamente ya con esto Ahora mismo Pero ya Es increíble, tú Es increíble Hoy hemos conseguido Muchísimas cosas Estoy todavía Flipando Porque es que pensaba Que no Que no íbamos a conseguir Tantas cosas hoy Vale, entonces Voy a venderle un hacha No ¿Sabéis lo que voy a hacer? Mira, como esta hay que repararla No se la voy a vender Lo que voy a hacer es quitarle las modificaciones Modificaciones quitadas Completamos Y le vendemos esta Que está casi hecha a polvo Y esta me la quedo yo Está entera Y así nos gastamos un kit de reparación Modificamos Modificamos Completamos Y ahora sí que le vendo Le vendo esta Vamos a venderle esta Ahí estamos Perfecto Y esto lo voy a abrir Para dejarlo en casa ahora Pero ahora después Muy contento con lo del acero Vale, entonces ¿Tendré el mapa ahora? ¿Por qué no tengo el mapa ahora? ¿Dónde está el mapa? ¿Por qué no? Es que no entiendo, tío ¿Dónde está el mapa este? Hay que abrir el mapa Y mirarlo ¿Dónde está? No entiendo Mapa del tesoro ¿Pero dónde está lo del mapa? Es que no entiendo nada ¿Dónde está lo del mapa? No sé dónde está ¿Qué pasa con lo del mapa del tesoro? ¿Y por qué no puedo leer este Que tengo ahora Aquí? ¿Por qué? El precio de venta Mapa del tesoro Rafael Rabato se encontró por ahí Pues será de otro vendedor A lo mejor Ni idea Vamos a abrir esto Que me da tres parcelitas Puta madre Y tres semillas No está mal Por cierto Hablando de semillas Vamos a ver cómo está el huerto ahora Que no sabemos cómo está Voy a pedir una misión Ya que estoy Estoy según trabajo Vamos a ver Eliminar los zombies 1,5 Ok, gracias compañero Vale, pues estamos completos El hierro El palo de acero Que hemos conseguido Level 6 Más la armadura Que hemos conseguido Hoy ya está completo Hoy ha sido un dio completo Ya hoy Bastante completo Joder Vale, esto me lo llevo Creo que me lo voy a llevar Casi todo Debo fabricar Más cosas A ver Vamos a estar un ratito Ahí ahora Vamos a estar un ratín ¿Qué puedo dejar aquí? ¿Qué puedo dejar aquí? Siempre un kit de reparación O cuatro Cuatro no Te has flipado Dos Voy a dejar dos kits de reparación Por si acaso Muy bien Y esto también Bueno, no quiero esto Me lo llevo Vale, esto lo vamos a dejar ahí La moneda la dejamos aquí todas Veinte, cuarenta Ochenta Casi noventa Tremendo He flipado con lo de los Cubos de acero He flipado De hecho, tenemos que hacer Es que a mí me gustaría Meter formas Bueno, si no da tiempo Lo hacemos así Pero me gustaría meter formas Para mejorarlas Y que me den más experiencia ¿Sabes? Pero No lo sé Ya veré A ver lo que hago Ya lo veré A ver un momento Esto lo dejo por aquí Ah, no, no, no Esto no Esto no, esto no Las semillas Me las voy a subir ahora arriba Bebidas Alimentos Vale, alimentos por aquí ¿Qué más hay de alimentos? Vamos a dejar Todo esto aquí De momento Vale Vamos a ver Cómo va esto Cómo vamos Aquí Cuatrocientos y cinco De latón Lo pondremos a quemar Ahora de aquí a nada Algunos se haya gastado ya Sí, este Pero aquí va el latoncito este Y aquí También se ha gastado esto De hecho Vamos a ponerle aquí El latón Ahí estamos No sé si hay alguno más No Y aquí Vamos a meterle aquí el latón Al del medio Los cuatrocientos y pico Pero había más, ¿no? De latón O sea, ¿por qué me da la impresión A mí que tenía como A ver un momentito Ya se ha fundido el latón Vale, vale Ya se ha fundido Se ha fundido ya Vale, pues lo vamos a soltar Aquí en este del medio Que no tiene mucho Soltamos los cuatrocientos Y pico De latón En cuatro Tres Dos Uno Cero Venga, ahí está Quemando Vale, entonces Aquí sigue haciendo munición Esto, ¿vale? Pues munición Y todavía queda, ¿eh? Muchísima munición Que hacer Munición Uf Uf Esto va muy, muy bien Falte de munición Ahí estamos Esto va muy bien Tenemos muchas puntas Esto Lo voy a guardar Por si se me ocurre Pillar una ballesta Pero lo dudo Porque es muy lenta Lo dudo Lo dudo Estaría bien que la ballesta Fuera como automática Y tuviera al menos Tres disparos La ballesta Al menos una ballesta De tres disparos Tío Pero no de uno Todas las armas que pillo La ballesta no sirve Para misiones Ni sirve para El día de los zombies Y es lo más importante En este juego Así que Pues como que no me la voy a hacer Me mola, ¿eh? Pero es para hacer cosas Muy concretas Tal Pero No lo encuentro Ningún uso La verdad En el momentito Que deje esto por aquí Y esto por aquí No lo encuentro Ningún uso Cositas que iba a dejar Yo por aquí ¿Por qué me he venido Por aquí? Ah, no Subimos Mira, esto está Para recoger ya Las parcelas Vale, vamos a poner Esto por aquí Que ya son tres más Algo salgo Muy bien Y recogemos todo esto ¿Dónde tengo el...? ¿Cómo? ¿Dónde tengo el cuchillo? Aquí Digo, ¿dónde tengo el cuchillo? Estoy flipando, tío Está muy lento Es mejor coger aquí Un machete Machete sería mejor ¿Hace daño el bloque? No El bloque no hace daño Pero bueno, lo cogeremos con esto No pasó nada No sé si es más rápido El hacha ¿Cuánto da? Siete Por cada uno que cojo ¿Y con el cuchillo? ¿Cuánto da? Da lo mismo A siete, da siete Igual Va más rápido con el hacha Vamos Pillamos todas las moras Esto va bien ya, ¿eh? Esto va muy bien Ya tenemos comida aquí Bueno, todavía no Porque necesitamos, mira, más cafelito Perfecto Necesitamos más cositas Yucas Hay que ir al desierto a pillar yuca Pues sería una buena faena ir al desierto A pillar yuca Y a pillar bismuto, ¿eh? También Para hacer gasolina Tenía una... Creo que tenía una planta de super maíz No Tiene una semilla de super maíz Yo, ¿puede ser? ¿O no? A ver, voy a plantar Todo moras, ¿eh? Aquí ahora A ver Vale, ¿cuántas llevo? Tres Me quedan tres Vale No, todas las moras Semilla todo O sea, todo semilla Sesenta y cuatro semillas Bueno, creo que me he pasado, ¿eh? Creo que me he pasado, tú Creo que me he pasado Vamos, vamos, vamos Compañero, vamos Vamos, vamos Trabaja, trabaja Vamos, vamos, vamos Vámonos Vamos, vamos, vamos Joder, tío ¿Cómo te bugueas, coño? Vamos Vamos Hostia puta Vale Todo el campo va a ser de mora, ¿eh? Todo Dos, tres, cuatro Vale, no hay más Ah, sí, sí que más Toma Otro más Otro más No sé cuántos queda, ¿eh? No sé cuántos queda, pero lo voy a parar Ah, quedan siete, vale Perfecto Nah, entonces lo dejo ya Tres Pues casi todo el campo lo hemos hecho, ¿eh? Casi todo el campo de moras Casi todo Voy a plantar esta de yuca Pero por plantarla Pues que tampoco Y no sé si tengo alguna más Esta de lúpudo La voy a plantar también Y alguna más tengo por aquí Creo que tengo Flor de lúpudo No Vale, vale, esto es para hacer cerveza Yuca No tengo ninguna Sevilla más Vale, pues voy a dejar así Todo de moras Todo Absolutamente todo Vale Vamos aquí a alimentos Y dejamos Esto por aquí Por aquí Café ¿Cuánto tenemos de café? Que yo Lo mire bien 87 café Vamos a hacer bastante café Perfecto Esto lo dejo por aquí Vale Tengo aquí un montón de Voy a tener que hacer otra Voy a dejarlo en herramientas Voy a dejarlo en herramientas Porque no me cabe en el otro lado Rompe hierro, o sea Pero ya tengo Licación silenciador En partes no puedo dejar nada ya Partes porque tendría que Mira, esto me lo voy a poner Que no contaba con que tenía eso Y alguna cosita por aquí También me podré poner A ver un momentito En las botas Tengo Mira, esto Claro, si es que ya sabía yo Que tenía cosas Tengo cositas aquí Tengo también Para ponerme las botas Esto Y tengo también No sé si tengo alguna cosita más Esto Esto también A ver Las botas Modificar Perfecto Esto Menos 8 de ruido Y esto Perfecto Vale Vale Bueno, resistencia máxima 5 segundos 4 Perfecto Vale, no sé si puedo Alguna cosita más A ver No tengo más No le puedo poner más Bueno, ya está bien No está mal Esto lo pongo por aquí La madera la distribuimos Aquí ¿Cuánto queda aquí? 800 4.000 y pico Casi 5.000 Aquí creo No sé cuánto queda aquí 3.000 Uh Esto se está quedando sin madera Vale, se va haciendo ¿Qué más? Tenemos La nieve Que la vamos a meter aquí Y los huesos también 52 huesitos Ahí estamos La nieve también aquí Para aumentar Esto es una cosita Uf Los 500 cubos Que hemos conseguido a cero Chicos 500 cubos de acero Tremendo Tremendísimo En aguas Vamos a dejar esto Y me falta Esto Que debería llevar uno No sé por qué no llevo ninguno Sobre todo el latón Este dejarle aquí El plomo Plomo Vale Voy a seguir haciendo cositas ¿Eh? Latón 123 Perfecto Hierro puedo hacer Ya Latón Uh 1032 Uh 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 Vale Hay uno de latón Que no se ha hecho Que está aquí Aquí que lo he dejado yo Lo ponemos aquí Vale Pillamos el hierro ya Todo el hierro Y lo metemos Para hacer Como si solo tengo eso No tengo más Solo tengo esto de hierro Vale Esto por aquí Y esto por aquí Perfecto Vale Aquí se ha hecho todo ya No 123 balas Son perfectas Y quedan todavía Mil balas Tío O sea Mil balas Increíble Increíble Y aquí ¿Qué? Aquí están las minas Los pinchos El tambor Y el AK Tremendo 500 Tenemos 500 pinchos 520 530 Pinchos De minas Tenemos Estamos bastante servidos 3400 200 406 Minas Tenemos 406 Minas Necesito el plano Para no pegarme una hostia Con la mina Aunque si me da No pasa nada La armadura Me la No me voy a morir Pero bueno Que no es estar No es plan de estar Pillando minas Todo el rato ¿Sabes? Para morir Así que Vale ¿Qué más? Ya está Se va haciendo ahí Todo eso Necesitamos material Ah no Voy a dejar Voy a dejar esto haciendo Pero acero Tenemos bastante Tío Y hierro Hierro Lingotes Hierro forjado 600 Venga Aquí en hierro También Voy a hacer Uff ¿Qué me hace falta aquí? O sea ¿Qué me hace falta aquí? Jarra quizás No ¿Qué me hace falta? Voy a hacer esto 700 700 de hierro Creo que sean pinchos Tío Me va a venir genial La verdad Y esto lo voy a dejar Como recurso Lo voy a dejar Por si tengo que hacer Alguna cosa No pienso hacer nada No voy a hacer nada aquí Con esto De momento No voy a hacer nada A ver ¿Qué puedo hacerme? No No Vale Perfecto Vamos a ver una cosa No sé No sé si me han dado Algún nivel Creo Sí Tengo uno Entonces Lo que hemos dicho De parkour Ah no puedo Claro Tengo que subirle aquí Un puntito No 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 Es nivel 3 Parkour El siguiente ¿Verdad? Nivel 4 Pues mira Ya que estamos Vamos a meterle aquí En agilidad Pasa lo mismo Tengo nivel 1 Ey perdón En A ver un momentito Cortes Disparar Aquí en En percepción Hostia también tengo Uno tío Entonces lo que es Expert o municiones Pasa exactamente lo mismo El aumento de la percepción Aumenta el bono de tiro A la cabeza Y la posibilidad De desmembramiento Con lanzas, rifles Armas explosivas Y herramientas Me interesa tío Me interesa Me interesa Experto en demoliciones Un 20% de velocidad Recarga Un 20% de abunta Un 20% más rápido Tienes 100% más de posibilidades De aturdir a tus enemigos 10% más De Fabrica, dinamita Y mina terrestre Echa con tapa Cubos Me hace falta esto Voy a subir la percepción Creo O a parkour Hostia Me haría falta Un momentito Me haría falta Esto ya está a tope Me falta este Pero hace falta Muchos puntos Tío No lo voy a poner Me haría falta Proherencia al dolor También Y cardio Más puntitos de cardio Creo Voy a subirle uno A cardio Otro más Vale A ver Sube Ah vale Sube rápido Lo gasto Pero sube rápido Vale vale Sube rápido Eh guay Eso me va genial Vale voy a dejar munición aquí Más munición Perfecto Y el mapa este Lo voy a dejar aquí Porque no sé Para qué ha servido Lo del mapa No me acuerdo Cómo era Así que lo voy a dejar ahí Luego Me lleva uno de cinco Y este lo dejamos aquí Perfecto Y vamos a ir a picar Un poquito No me puedo hacer Motosierra A ver Motosierra No está bloqueado Tío No Está bloqueada Motosierra Vamos a ir a picar recursos Vamos a ir a picar No me he llevado comida Tengo que llevar comida Ah vale Vamos a ir a coger Pismuto Para gasolina Para la moto Eh O para cualquier otra cosa Y vamos a coger yuca también Así que Vamos Let's go A ver lo que pasa por la noche En el desierto Eh Curar la cintería Creo que me voy a llevar esto Eso está muy bien Antiguelo secreto China El terrojo famoso Por sus propiedades Antioxidantes Que proporciono hidratación estupenda Y reduce el drenaje comida Por lo que el sobreesfuerzo No te aumentará el hambre Y la sed tan rápido Esto va muy bien Eh De hecho me voy a llevar Dos de café Por si acaso Hace frío por la noche Me llevo dos de café Y me voy a beber una agüita Ahora mismo ya Vamos a meter en Ya verás Por la noche En el desierto Va a estar Divertido Sobre todo divertido Y alimentos Pues nada Me llevo ¿Qué me llevo de alimentos? Me llevo una de carne de estas Un plato de estofado Y me llevo uno de huevos Y me llevo cuatro de carne Let's go Vámonos Vámonos al Bismuto A ver un momentito Bismuto Guarda el punto de regreso Elimina el punto Mostra en el mapa ¿Me lo muestra? ¿Dónde está? No Yo no quiero la misión Yo creo que me muestre En el mapa Dónde está Espérate Porque a lo mejor Es una forma más rápida De que te diga dónde está ¿Sabes? Si estoy eligiendo Por ejemplo El Bismuto Vale, vale Solo tengo esto aquí Eliminar el punto de regreso No Compartir No Ah, vale Esto es la misión No quiero la misión Compañero Misiones No Vale El Bismuto Vale, vale Ahora lo entiendo Ok, perfecto Por eso va de muerte Yo lo mirando en el mapa siempre Pero bueno Ya tenemos una forma aquí Que te lo dice Dónde está el Bismuto Perfecto Pues está bastante cerca ¿No? Por lo que veo Está en el desierto El Bismuto Pero Bastante cerquita No pensé que iba a estar tan cerca La verdad Aquí está Bismutito ¿Qué pasa? ¿Dónde está el Bismuto? Ahí Vale, vale, vale Vamos a ver esto aquí Necesitamos un poco de madera Por eso Mira, ya vienen por aquí Mis compañeros Ya están por aquí los compañeros Qué pesados que sois De verdad Qué pesados que sois Soy muy pesado Es que se oyen zombies Por todos los sitios Por todos los sitios Necesito madera Madera Para hacer la escotilla Y las escaleras Vale Con esto voy a tener No lo sé Voy a picar un poquito más Por si acaso ¿Por qué estoy rojo? ¿Qué pasa? Hace calor ya Hostia Que hay un Hostia Un pajarraco aquí ¿Me ha visto? ¿Me ha visto aquí? No sé si me ha visto Me ha visto No te intentes esconder Porque me ha visto Voy a ir con un ataque fuerte Compañero A tomar por culo Hostia Tú Te has tronchado el cuello Te has tronchado el cuello Joder Vale A ver Voy a hacer ya Lo que es la escotilla Escotilla Fabricamos Y escalera Vale Perfecto Vale La escalera Vamos a poner por aquí Un momentito Aquí Y la escotilla Aquí Aquí Vale Vamos a ver Bismuto Este es un material Super raro Con esto Creas Gasolina Directamente Además Bastante gasolina Bastante gasolina La verdad No suele haber mucho No he visto minas Como de mucho Bismuto La verdad O sea Tienen como Unas pequeñas brechas Y tal Pero Mira aquí ya se acaba Cosa más rara Vale Aquí hay más Pero ahora veremos Si hay más Debajo Porque aquí Espérate un momentito Aquí teníamos Era como dos piedras Creo Una aquí Y otra más Hacia aquí Hay un conejo Por ahí Que he visto morir ¿Por qué? He escuchado Un conejo morir Pasan cosas muy raras En el desierto La verdad Es que no me quiero Meter aquí Porque Me voy a meter Me voy a meter Y se va a liar Vale Voy a poner esto aquí Uff Menos mal Menos mal Que lo he puesto Ahora mismo Menos mal Menos mal No puedo hacer nada Esperar a que venga Lo siento Compi Lo siento Te has colado Donde no debías Lo mejoramos Ahí está Y ahora Como picamos Con este aquí Con este pesadillo aquí Vamos a picar Con este pesadillo aquí Joder Joder Que no me deja picar Voy a darle con el hacha No Hasta que no lo eliminemos Ahí está Seguimos Vale Y ahora ya Pues voy a rampar aquí Con todo lo que vea Vale Hacemos una redonda Igual que el hierro Lo que pasa es que aquí Este mineral En las paredes así Del desierto Estas así naranjas No lo distingo muy bien Así como que el hierro Se distingue bastante bien Esto No lo distingo muy bien yo La verdad Mira aquí Sigue hacia abajo Pero veis que no es una brecha Como el hierro Que O sea que ya se empieza A expandir Se empieza a expandir A lo ancho En las paredes Esto no Esto es muy raro No hay mucho de hecho Uy Pero si es todo piedra ¿Qué pasa? Es todo piedra ahora Ahora es todo piedra Vale Pues todo piedra Ahí está Perfecto Yo de mientras que haya Pero ahora Pero como puede ser Toda arcilla Si estoy picando No puede ser tío Toda arcilla De verdad O sea arcilla Arena Y arcilla Vamos Vale Ahora es piedra Ok Perfecto 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 Es que a veces parece Que es piedra Pero no es ¿Ves? A veces parece Que es piedra Pero no lo es Vale Me acabo de cargar La pala Perfecto Necesitaba ya Una pequeña Reparación Que le vamos a meter ahora Y seguimos A ver No está mal Oye Pues empieza a extender Por aquí No está nada mal Pensaba que iba a ser Como más pequeña La brecha No está mal No está mal Vamos a darle Vamos a darle Aquí un poquito Ahí estamos No está nada mal Venga O sea Me acabo de cambiar De la pala Tío Al pico Porque casi Todo es piedra Y ahora resulta Que todo es arena Increíble Lo que no pasa En el desierto No pasa en ningún lado Increíble Increíble Ahora es todo piedra Perfecto Perfecto Acabo de dar Una arena Por aquí Vale Gracias Gracias por confiar en mí Ahí está Más arena Más arena Ok Ok Vale Vale Confío Confío Esto es muy raro Tío Porque tiene el color Como de la piedra Y de repente Pica Y es como piedra ¿Sabes? O sea Esto no debería ser Arcilla ni arena La verdad No en color Como que lo marque Muy bien Que es Así como en la zona verde Si que te Si que te aclaras Aquí no Es que yo creo que Con lo que he picado Ya de bismuto Yo creo que tengo Gasolina de sobra Ya Me da a mí Con lo que he picado Ya Vale Que hay por aquí Vamos a picar aquí Un momento Picado Parece que no Pero llevo picado Si llevo picado Mil o dos mil De bismuto Ya tengo Tengo sobra Ya Por unos cuantos días Ojo Lo que no quería Pero bueno Da igual Vale Pues recogemos Todo lo que hay aquí Porque se arena Bueno Pues buena es Recogemos todo Ahora que va a pasar Nada pues Que si viene algún zombie Pues se va a colar Y de noche Pues es bastante divertido La verdad De noche Va a ser bastante divertido Y de noche no De noche vamos a salir de aquí Y vamos a pillar Yuca Vamos a pulurar por aquí Un poquito Esperemos que no haya osos Raros Lo que me voy a poner es Por la noche Si que no me las juego En el desierto No porque te puede venir Un oso zombie Un perro por detrás Y no te da tiempo A hacer algo Y te funan Te lo digo Que te funan Voy a pillarme el táctico De hecho Lo debería de reparar ya Voy a repararlo ya Vale Y de hecho Lo voy a recargar ya también Pero fijaos La revista que tengo De 63 balas No está nada mal A diferencia de 63 ¿Cuánto tiene el ata? Tiene 32 No pero tiene un poco más Tiene 40 42 Ok ¿Y cuánto bismuto llevo ya? Pica 2600 Tengo bastante Para hacer gasolina Bastante O esto O lutear el coche Para que te dé gasolina No me importa Picar un poquito Bismutito Por aquí Por cierto ¿Cuánto me da experiencia Picar bismuto? Uh Espera, espera, espera No me creo esto Espérate ¿Cuánto? Casi 300 Una picada De bismuto No me lo puedo creer Casi 300 No está mal No está nada mal La verdad Sube bastante rápido ¿Por qué me he metido yo por aquí? A ver Voy a quitar por aquí esto A ver un momentito Es lo que tiene el desierto Chicos Mucha arena Mucha arcilla Mucho de todo Hay que picarlo Si no se te cae encima todo Como antes A ver Vamos a meterlo por aquí Ok Vale Bueno pues eso también Es bueno Porque así me llevo arcilla a casa No está nada mal Vale Pero claro Todo eso Que se ha caído encima mío Si lo hubiera picado desde arriba Pues no se hubiera desaprovechado Pero bueno Da igual Por terreno no será Porque está lleno de arcilla Todo esto A ver Lo que no quiero es Estar picando Que se me caiga encima ¿Sabes? Así que pico un poquito por aquí Que también es arcilla Buena es Ok Perfecto Vamos Vale Para que se quede un poquito recto ¿Sabéis? Un poquito recto Pero aquí parece que el desierto No aguanta tanto Como La zona verde Aquí le picas como tres pisos Y enseguida Se derrumba Por lo que veo Vale A ver cómo está esto Vale Picando aquí un poquito Vale Al menos Que se quede la mina hecha Para cuando tengamos que venir otra vez ¿Vale? Que se quede bien Esto así redondita Ojo ¿Qué ha pasado? Mi cajula madre lo parió Tío ¿Qué ha pasado? Me asusta esto ¿Qué ha pasado? Desierto traicionero Desierto traicionero Madre que parió el desierto este Es traicionero bastante ¿Vale? Vale Bueno yo creo que ya estamos Hemos hecho una redondita Así bastante chula ¿Vale? Y mira todo el bismuto Que tenemos aquí En el suelo Así que vamos a poner Las escaleras Vamos a ver Dónde tengo Aquí Si están aquí Las ponemos No sé Por aquí Por ejemplo O por aquí A ver Que esté recto Por aquí Cuatro ¿Hay una más? Sí, cinco Ya está Vale Perfecto Vamos a despejar esto también Ahí está Pues ya podemos subir Vamos a picar por aquí un poquito De bismuto más Y ya está Ok Picamos Ya con esto Despejamos esta planta Y nos vamos Pillamos un poquito de De ¿Cómo se dice? De Para hacer el batido Zumo de yuca Un poquito de yuca De nada Aquí el desierto Está petado de yuca Yo prefiero Plantarlo Pero claro Todavía no hemos aprendido La semilla No hemos aprendido Espera Vamos a mirarlo No hemos aprendido La semilla todavía De la yuca No me digas eso Porque entonces A ver Yuca semilla No, pero no hemos aprendido A ver un momento Yuca Recetas Ah, sí que Ah, sí que puedo Vale, vale, vale Sí que puedo Tío Sí que puedo Vale Pues a pillar yuca Un montón Porque De hecho ¿Por qué vamos a pillar yuca? Desuso plantarla Sí, la voy a plantar Lo que pasa es que llevamos Eh, de ventaja Con la mora Mora llevaremos O sea, ahora cuando pille La próxima cosecha Que llevaremos Por ejemplo 300 moras O 400 Necesito pillarle Ventaja a la mora Pillando yuca aquí Y no plantarla O sea, así se pone 300 a 300 Y así ya podemos Hacer cositas Vale Fabrico unas cuantas parcelas Más agrícolas Para plantar Y ya pues Metemos Yo que sé Eh, 40 y 40 semillas De una década Y con lo que me den Voy haciendo semillas Para cubrir el huerto Y con lo que sobra Pues es lo que me genera De De beneficio Para hacer batidos Y así lo vamos a hacer ¿Vale? Pero siempre tenemos aquí Yuca Gratuita en el desierto Siempre Vale Voy a beber un poquito A ver un momentito Déjame comer un poco Déjame beber un poquito Mira Me tenía que haber bebido Esto Que no me lo he traído Ah sí El té rojo Para que no me dé Tanta hambre Vale Perfecto Perfectísimo Vámonos Tres minutos Va muy bien eso Para que no entre tanta hambre La verdad Y así gasta menos comida Yo creo Va perfecto Hoy no hemos matado Tantos animales Como pretendía Hoy quería Matar animales Pero al final Bueno Los que se han cruzado Los que se han metido por medio Vale Yo creo que con esto Ya está Con lo que tenemos Yo creo que con esto Hemos pillado Yo creo que Está muy muy bien Estoy flipando La experiencia que sube Picando esto Vale Vamos a picar Vamos a subir de nivel Y nos vamos O no O sea O no quiero decir O no subimos de nivel A ver Mira como se extiende aquí Como se extiende el mineral Aquí Increíble Vale Estoy de De energía Chof Me voy a tener que tomar un coffee De hecho Me voy a tomar un coffee Porque todavía me falta Beber Así ya lo lleno Y me regenero La estamina Y yo también Para regenerar estamina Ahí estamos ¿Cuánto llevamos? De 5.000 de Hostia De bismuto No está nada mal Gasolina ya tenemos de sobra Con eso ya tenemos de sobra Por cierto ¿A cuánto me comprará esto El vendedor? El bismuto Lo comprará bastante bien Creo que sí Pero claro No es plan de Pero la pregunta es Igual que la piedra Igual que el hierro Puede ser que Lo compre Yo creo que lo más Que te sube experiencia picando Es esto El bismuto Creo Más que el hierro Y más que cualquier otra cosa Porque es lo que menos hay Pillar una mina de esto Es Difícil A ver No es difícil Porque miras el mapa Y hasta la localizas Pero Que hay menos Vale Cuidado con la noche Que son las 10 de la noche Nosotros seguimos picando esto Buah Y encima Fijaos que Le tengo que dar Una Dos Y tres golpes Cuando cualquier otro material Con dos Ya está casi Casi roto Vale Aquí me estoy metiendo demasiado Ya Ok Madre mía Lo que se mete esto por aquí Vale Vale Seguimos 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 Aprovechamos Ya que está esto aquí La madre que me parió Vale 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 Me importa Me importa Me importa Pillo 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 Dos arena Ojalá fuera arcilla Pero bueno También es bueno Perfecto No aguanta nada Estoy viendo el desierto No aguanta nada O sea Se rompe enseguida Se rompe enseguida Es una pasada Tío Una pasada Pues sí que chunga Las minas aquí en el desierto Yo pensaba que No sé Que aguantarían más Vale A ver Que tenemos aquí Vamos a picar Vamos a picar Es que me vuelvo loco Mirando los colores estos Tío Vamos Vamos Seguimos Seguimos Que subimos nivel Subimos de nivel Vale Hombre Ya que hemos venido No sé si la siguiente Me pedirá Ah no Le hemos subido Vale Le hemos subido a cardio Le hemos subido a cardio No sé si hubiera otro A cardio Viene Le estoy oyendo algo No le estará dando A mi moto ¿No? Mira como le estoy dando A mi moto Pedazo de graciado ¿Dónde estás? ¿Qué le está dando? ¿A una pared o algo? Mira está allí Está allí En los huevos En los cataplines Le doy los cataplines Mejor No veo ninguno más ¿Eh? Por aquí Mira está corriendo Por allí Con los lobos ¿Eh? Pelea con los lobos Tú Le he dado ¿Eh? Creo Es que tengo la sensibilidad La sensibilidad La tengo del ratón A máximo Por eso no puedo precisar mucho Me da igual Te voy a reventar igual Me ha tomado por culo Me ha tomado por saco Vale Y el perro Pues vente para aquí También hay coyotes Hay de todo Nos unimos todos a la fiesta Aquí no pasa nada Pelearos entre vosotros Ahí estamos Venga Dos menos ¿Qué necesito más también? Esto Necesito rápido cambiar Esto por aquí Esto por aquí Necesito el cuchillo Más carnecita Venga No me van a dejar Picar Estos cabritos Vale Tengo parkour No me voy a hacer nada Las piernas Aunque salte ahora Que ya Tengo un metro más De ventaja O sea Un metro más De penalización Menos de penalización De altura Vale 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 Subimos de nivel ¿Cuándo? Ya Ya subimos de nivel ¿Qué le ponemos? ¿Otra de cardio chicos? O ya creo que Con dos de cardio Ya está bien ¿No? Tenemos dos de cardio Yo creo que está bien Nada Yo creo que ya está bien Vale Lo suyo ahora Lo suyo es Hostia Tolerancia al dolor Es una cosa que hay que ponerle Pero agilidad Parkour Que voy a saltar muchísimo más No me voy a romper ninguna pierna Y tal O O Percepción Para ponerle Experto en demoniciones Quiero probar esto De experto en demoniciones Voy a subirle uno más Quiero probarlo O sea Ya le subí un punto Pero quiero probar Y poner una mina Y probarla Antes que venga el día De los zombies A ver lo que hace la mina Quiero probarlo A ver un momento ¿Cuánto me pide para nivel 3? Un puntito Nivel 4 Un puntito Nivel 5 Un puntito Nivel 6 2 Vale Nivel 5 Hasta nivel 5 pide 1 Y esto pide nivel 3 Nivel 5 Vale Puedo subirle 3 De recarga 25 35% de las seguridades 20% más De desmembrar Y de aquí pasa ¿Cuánto por...? A un 20% más de porcentaje Del 3 al 5 No está mal Vale Pues bueno Vamos a Vamos a coger esto ¿Dónde está la moto? Creo que está por aquí la moto Y nos vamos a volver locos Aquí cogiendo yuca Está petado Cuidadito también Con quien me viene Yuca Creo que esto daba yuca antes ¿Por qué no? Ah, da yuca Yukita de la buena Si los Los cactus también me daban yuca antes Ah, sí Ok Perfecto Nada, llego a la redonda Espera, pillo la moto Y me voy a otra redonda Aquí Perfecto Seguimos 3 de yuca ¿Me dará lo mismo que con el cuchillo? No, no me da nada con el cuchillo 3 de yuca Vamos, vamos Necesito yuca Aquí te forras de yuca O sea, te pones hasta arriba Y pones hasta arriba De yuca aquí Vale Más yuca La música, tío Me pone de los nervios Te lo juro Puta música Vale Aquí hay más Más yukita Venga Vámonos 3 Pero ¿Cómo puede ser que la planta de yuca me dé 3 Y el cactus me dé 3 de yuca también? O sea, me tendría que dar más la planta de yuca, ¿no? ¿Quién viene? Compañera 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 Hostia, con el franco El primero que me ha salido Vale Vámonos Seguimos Seguimos con la yuca Que hay un montón por aquí Es que no quiero dejar ninguna, tío Me da miedo los animales, tío Ahora por la noche Los animales aquí ahora Los coyotes, etc No sé cuánta yuca llevaré Pero Vale Mira, hay bismuto aquí también, ¿eh? Más bismuto ¿Cómo es la piedra bismuto? A ver, quiero verla ¿Dónde estoy yo? Aquí La piedra No se ve la piedra bismuto, tío O sea, no se ve Es como rara, tío Es como una alubia Negra Vale, lo tendré en cuenta Porque hay otra por aquí Vale, está bien Está bien saberlo Eh... No, voy a marcarlo, ¿no? Ya que estamos aquí Voy a marcar Que no venga nadie, por favor Ok A ver, moto Vamos a por yuca No sé cuánta yuca llevaré con la tontería Pero... No está mal Seguro que... Llevo tanto como he recogido en el huerto Antes, con la... Con las moras A ver, tanto no, ¿no? Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Relájate, ¿eh? Relájate Mira, iba más bismuto ahí, ¿eh? Hostia, tú Pero mucho más Hay que darle aquí No, 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 no No, compañero, no No quería esa baliza rápida Vale O sea, hay bastante bismuto Hemos encontrado tres minas, ¿eh? De bismuto No está nada mal Hay una gallinita aquí Gallinita, compañera Nada, me llevo... No saco ni el cuchillo Vale Nada, tiro esto de aquí Un momento Esto también Ya aprovechamos Ya que estamos en el desierto Aprovechamos Y podría ir andando por el desierto Pillando todo Pero voy con la moto mejor, ¿eh? Prefiero ir con la moto, tío Que si no Vale A ver un momentito Yuhu Yuhu Vale, vamos A ver un momentito ¿Dónde tenemos? Vale Vale, vámonos Ok Vamos a casa Yo creo que ya está bien, ¿eh? He cogido un poquito de yuca Un poquito de bismuto Yo creo que está bastante bien A ver cuánto llevamos ahora Cuestión de... De contarlo Vamos Vamos a ver ¿Cuánto llevo? Llevo Joder, lo que he picado de piedra, ¿eh? También con el bismuto Pero fijaos el bismuto lo que hace O sea, tengo 6.000, 7.000 8.000 de bismuto ¿Cuánta gasolina puedo hacer? Y diréis Pues 8.000 No, no Contad bien 8.000 de bismuto 84.000 de gasolina Eso es una burrada Y ya no necesito más gasolina No necesito más Luego Yuca 105 de yuca Que voy a hacer Ahora mismo Semilla Espera, espera Antes de hacer semillas Un momentito A ver si tengo yuca aquí Yuca ¿Dónde está la yuca aquí? No tengo yuca No tengo yuca No tengo yuca ¿No? No, creo que no Ah, sí 57 Vale, pero todo esto Voy a hacer semillas Esto voy a dejar aquí Como ganancias Y esto voy a hacer semillas Recetas Semilla y yuca ¿Cuántas? 25 Creo que voy a hacer Toda esta también Estas también ¿Veis lo que os digo? Y así aprovechamos Y ya tenemos como las moras Más o menos 7 Bueno, tampoco son muchas Pero bueno Algo apañamos Esto dejamos aquí Esto Las bebidas Dejamos aquí Esto también En alimentos Vamos a dejar Esto Voy a comer un poquito Esto lo dejamos Lo dejamos Tengo bastante carne Otra vez por hacer No está mal Tenemos 3 Tengo bastante 250 Bueno, casi 300 Sí, 300 tenemos Esto lo voy a dejar por aquí Por si acaso Esto lo voy a dejar por aquí La yuca También por aquí Materiales Dejamos aquí Esto lo ponemos aquí Y soltamos la piel Los huesos Vamos a dejarlos aquí Y esto Lo quemamos 6.000 Venga, quemar esto Perfecto Y básicamente Ya estamos Pues chicos Ya se ha acabado El día de hoy Son las 12 de la noche Un día enterito Bueno, pues muchas gracias Por estar ahí chicos Nos vemos mañana Hoy ha sido bastante productivo Hemos conseguido La armadura level 6 De acero Casi toda Un palo de acero Level 6 Que es tremendísimo Y estamos haciendo Bastante recursos Bastante munición Yo creo que va Bastante bien El tema de huerto El tema de todo Así que un saludo A todos chicos Nos vemos mañana Gracias por estar ahí Chao Gracias por ver el video